La 10 y 43 minutos, 28 de noviembre, bum bum bum, y tengo en primera fila a un señor con una camisa, está Luis Martínez hoy realizando. Luis, escúchame, tengo una cámara por favor, permanentemente para el señor que viene vestido de butanero, en la primera fila, que su mujer le ha dado permiso para estar aquí con nosotros, y desde que ha llegado no hace más que piropearme, ¿cómo se llama tu mujer? María del Mar, escúchame, tú quédate tranquila María del Mar, que yo lo tengo aquí dominado. Bienvenidos todos a la mañana de Canal Sur, no pierdo un segundo. Es un showman, es un showman. Hoy nos acompaña, hoy no puedes fallar nada, las botas de la suerte, mi talismán, bueno, estamos todos. Estelle Green, psicóloga. Margarita Subirón, médico de familia. Buenos días. José Carlos Aguilera, abogado. María José Yoldi, procuradora. Germán Nava, fisioterapeuta y acupuntor. ¡Bien! Y Pilar Pérez Lazán, abogada. Pilar, bienvenido. ¡Bien! 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 ¡Arcolea! Vaya, iros a casa con agujetas y todo. ¡Qué abrumada, qué abrumada! Bueno, bienvenidos todos, gracias por esa energía y por ese, la gente joven dice, por ese buen rollo, ¿no? Porque al final eso se contagia, esa energía positiva se contagia siempre. Bueno, hasta las dos de la tarde vamos a estar todos juntos en este plató que se convierte un poco en la extensión de nuestras casas, para contarnos las cosas que nos preocupan. Hoy estáis sumando bien, hay tres abogados, bueno, hay una procuradora y dos abogados, y tenemos un tema de herencia muy espinoso que lo vamos a intentar solucionar. Bueno, nos vamos a ir, lo primero que vamos a hacer es intentar ayudar a una familia que está sufriendo, como todas las familias que salen en este programa, las consecuencias de la crisis. La crisis ya, cuando nuestros hijos o nuestros nietos lo estudien en el colegio, hablarán de nosotros, y dirán, en el 2008 hubo un momento muy difícil, y bueno, y a lo mejor en los libros pone, y los andaluces salieron adelante y se rescataron entre todos juntos, ¿no? Yo soy optimista. Nos vamos a ir ahora a la Cala del Moral a ayudar a Samuel y a Elena, son dos padres de tres niños, ellos son muy jóvenes, tienen 35 y 31 años, y tienen tres hijos, Samuel de 14, Zaira de 12 y Elena de 5. Mirar, en la vida se pueden cometer muchos errores, y de hecho todos los cometemos, pero qué importante es saber rectificar y saber pedir perdón. Remedio nos ha llamado, a nosotros nos ha llamado para hablarnos de este tema, Remedio, que es una madre, es la abuela de estos niños. Remedio es consciente de que su hijo Samuel, que ahora lo vamos a conocer, no tuvo la infancia que él se hubiese merecido. Y que con ocho años ya tuvo que madurar a golpe de palos en la vida, porque ella tenía una enfermedad, se llama adicción a las drogas, y su pareja, su marido, el padre de Samuel también. La infancia de su hijo no ha sido ni de lejos lo que a ella le hubiese gustado, y eso lo reconoce. Pero supo rectificar, está perfecta, está curada, es una abuela ejemplar, es una madre que ha recuperado el cariño de su hijo. Y ella nos llamó precisamente porque sabe que su hijo, que es un buen padre, pese a lo que ha vivido en la infancia, lo está pasando mal. Nos llamó desesperada. Mi hijo Samuel no tiene para darle de comer a sus niños. Por eso estamos aquí. Primero, porque nos conmovió la historia de la abuela. Y segundo, porque nosotros no podemos consentir, ni tú que estás en tu casa, que ninguna familia de Andalucía pase hambre. Y vamos a llamar las cosas por su nombre. Hay familias en Andalucía que ahora mismo están pasando hambre. Y niños que están pasando hambre. Y nosotros tenemos la oportunidad de ayudar. Para eso nos vamos a ir a la Cala del Moral, en Málaga, donde se encuentra nuestra compañera Amanda Párraga. Puede ser, sin exagerar, la cara más bonita de Andalucía ahora mismo, quiero decir. Es guapa. Eso sin exagerar, exagerando ya, vaya. Bueno, preciosa, estás con Samuel y con su mujer, con Elena, ¿no? Sí, estoy con Samuel y con Elena, una pareja encantadora, pero es que más encantadores son sus niños, Toñi. Y ya se está alargando demasiado esta situación que están viviendo, por eso estamos aquí. Porque tenemos que darle un empujón, en el buen sentido de la palabra, para que salgan a flote y puedan respirar un poquito. Así que os lo voy a presentar, vamos a conocer su historia, que yo creo que os va a conmocionar. Muy buenos días a los dos. Buenos días. Samuel, buenos días. Buenos días, Toñi. Oye, eleva el tono, que no te escucho, que estoy zorda como una tapia. Buenos días, Toñi. Hola, guapo. No te pongas triste. Elena, buenos días. Hola, buenos días. Samuel, nos ha llamado tu madre. Sí, ha llamado a mi madre. Porque, vamos, ella sabía que yo, la verdad, aunque lo esté pasando un poco mal, pues no me atreví a llamar. ¿Por qué no te atrevías a llamar? Pues porque yo soy una persona muy orgullosa, muy trabajador, muy... y la verdad que me cuesta un poco, esta situación, pues me cuesta un poco abrirme. Samuel, tú no te preocupes, porque la que tiene menos vergüenza del mundo soy yo, ¿sabes? Y menos para pedir para los demás. Y hay una cosa que te va a situar, Samuel, Elena. Hoy estamos aquí por vosotros, pero mañana vosotros estaréis en el otro lado y ayudaréis seguro, seguro. Mira, un detalle que dice cómo sois vosotros es que el casero, que os cobraba 600 euros, ha dejado no sé cuánto está cobrando ahora y no os echa, no podéis pagar, me parece que estáis pagando a la mitad, 350, porque dice, ¿dónde vais con tres niños chicos? Eso dice cómo sois vosotros, Samuel. Correcto, eso vamos, yo no hay dinero para agradecérselo a este hombre lo que está haciendo con nosotros y con nuestros niños, vamos. Samuel, a mí me ha emocionado mucho que sea tu madre la que nos llame, ¿sabes? Sí, ha sido ella porque ella, la verdad, ha tenido muy mala vida y, claro, pues no quiere, ella ha estado sola con tres niños porque mi padre ha estado en la droga y esas cosas y, en verdad, pues ella no quiere que yo pase por la misma situación que ha estado ella pasando y está viendo que, pues, que vamos por el mismo camino. Samuel, a mí me parece que tiene un mérito tremendo que, con el ambiente que tú has tenido en tu infancia, tú seas un hombre cabal, trabajador, gruista toda tu vida y no te hayas perdido, ¿no? Eso dice de ti muchísimo. Pues, la verdad es que, vamos, es que no quería que mis niños, pues, pasaran lo que yo estaba pasando porque, claro, yo he visto en mi casa, pues, muchísimas cosas, he visto cosas, pues, que no debería haber un niño nunca y por eso estoy luchando aquí y por ellos, porque no tengan, vamos, no vean ni la mitad. Samuel, ¿cómo ha sido tu infancia? Pues, mire, mi infancia ha sido, pues, la verdad que ha sido bastante mala porque yo era pequeño, mis padres se separaron por el motivo de la droga, mi madre se vio sola con nosotros tres y, claro, pues, no hemos, pues, se ha visto a la pobre, pues, limpiando derribos para poder meternos a vivir porque no tenía vivienda, pidiendo mucho para nosotros y, pues, la verdad que bastante mal, muy mal. Yo quiero poner en valor a tu madre porque tu madre ha luchado mucho por, por, contra su enfermedad, porque eso es una enfermedad y lo ha conseguido y al final tiene el respeto de sus hijos, ¿no? Y eso, el respeto y de ella misma, vamos, quiere decir que ella decidió salir sola y lo consiguió, ¿no, Samuel? Sí, sí, lo consiguió. Ella le dijo a mi padre que dejara la droga para poder criarnos a los dos, a todos juntos, vamos, y ella, pues, pues, como él no la dejaba, pues, le dijo, pues, para dejar la droga te tengo que dejar a ti. Y se separó, vamos, yo la vi, estuvo una semana muy mal, porque yo la vi muy mal, en la cama metía, cuando yo era pequeño la veía vomitando, la veía en agosto con tres mantas, pasándolo bastante mal, claro, yo de pequeño, pues, pues, no sabía lo que era eso, pero, claro, cuando uno ya va siendo más mayor, pues, se da cuenta de que lo que estaba pasando, pues, era el mono. Lo que estaba pasando era un síndrome de abstinencia, ¿no? De abstinencia, sí, correcto, perdone por la expresión. No, Samuel, estoy yo, mira, estaba hablando en alto, estaba pensando para mí, estaba pensando, bueno, lo que estaba viendo, ¿tú qué edad tenías en ese momento? Pues, en ese momento, pues, yo tenía ocho años, que era recién cuando se habían divorciado, divorciado, y, pues, bastante mal, la verdad. ¿Cuántos hermanos tenías? Pero vamos, que ahí está ella, ahí está ella, que ha luchado por nosotros, y que, gracias a Dios, pues, me ha dado el cuerpo que tengo, y se lo dé voto a ella, vamos, si volviera a nacer, no cambiaría de familia. Toma ya, toma ya, y de madre menos, de madre menos. De madre, vamos, eso no lo cambio, vamos, por nada del mundo. Remedio, si nos estás viendo, gracias por muchas cosas, entre otras cosas, por llamarnos, porque una hace lo que sea por sus hijos, ¿no? Ella es la que nos ha llamado. Samuel, yo quiero que conozcáis cómo es, porque aunque no le sale la voz del cuerpo, porque está cortadillo, porque lo que está acostumbrado es a trabajar. Y la verdad que estoy muy nervioso. Y no ha pedido, está acostumbrado a trabajar. Él tiene muchísimo mérito, porque él se hizo cargo de, vamos, yo no sé cuántos hermanos eras, y yo, con ocho años, yo sé que eras padre, ¿no? Sí, no, éramos tres hermanos, y vamos, yo era el mediano, he estado cuidando un puñado de tiempo a mi hermano pequeño, pues claro, pues mi madre se iba a trabajar, yo, pues en vez de salir con mis amigos, tenía que cuidar a mi hermano pequeño. Guillermo. Y esa ha sido la situación que hemos tenido. Sí, Guillermo, correcto. Y pues ya cuando estaba un poco mayor, pues empezó a desviarse un poco del camino, y tuvo la mala suerte, pues que le atropelló una furgoneta. ¿Qué dices? Con 17 años, sí. ¿Qué le pasó? Pues que él se fue a un pueblo que tenemos familia, y venía por la noche con la moto, pero como la moto era una moto pequeña, y se calentaba y se paraba, y él la dejó en una gasolinera, y echó a andar para acá, para Málaga, de Cártama. Y ahí tuvo la mala suerte, que era de madrugada, y se lo llevaron por delante. ¿Con qué edad, mi Dios? Con 17 años. Un niño, vamos. Pensando que, hombre, con la relación que tú tuviste con él, es como si tú hubieses enterrado a tu hijo, ¿no? Para ti Samuel era como un hijo tuyo. Correcto, para mí, vamos, ha pasado 12 años, y no hay un día que no me acuerde de él, la verdad. Lo echo de menos, pero vamos, increíble. Samuel ha trabajado toda la vida como bruista, toda la vida. Es un tío muy trabajador. Tuvo la suerte de encontrarse en el camino con Elena, que yo le estoy viendo esos ojos tan bonitos, tan bonitos. Samuel, una cosa, antes de hablar con Elena, ¿y con tu padre tienes relación? Pues sí, con mi padre, pues ahora ha vuelto a los 7 o 8 años, que ha estado por ahí perdido en Francia, y ha vuelto, y la verdad que he estado un poco mal, y ahora lo tengo aquí recogido conmigo. Porque vamos, aunque él lo haya hecho mal con nosotros, y no haya dejado así, pues la verdad que es mi padre, y me da pena, y no quiero que tampoco dejarlo abandonado. Porque como yo he estado abandonado y sé lo que es, pues no quiero que él se vea así. Eres la, eres, eres, perdóname la expresión, eres la leche. Gracias. Elena, entiendo perfectamente que estés enamorada de él, ¿sabes? Ya ves. Ya ves. Pues sí. Él no lo va a decir, porque es de pocas palabras, es de acciones. Él es más de actuar. Actuar. De cuidar a su hermano pequeño, de recoger a su padre, de perdonar a su madre. Él es más de actuar. Más que de hablar. Elena. Es lo mejor que me ha podido pasar balas. Tiene un corazón enorme. Qué bueno es. Qué bueno es. Qué suerte has tenido, Elena. Yo sé que tú estás cuidando ahora. O sea, tenemos que hablar de vuestra situación actual, que por eso estamos aquí. Cuéntame cuál es la situación de tu casa, Elena. De tus hijos. Pues, mira, yo, vamos, Samuel lleva cuatro años parado. Y, va, hasta dos años, pues hemos, hasta hace dos años, pues hemos estado pudiendo llevar la cosa con mi trabajo. ¿Con qué trabaja, Elena? ¿Con qué trabaja? Pues yo he estado trabajando en la hostelería, he trabajado, trabajo cuidando una persona mayor ahora mismo. Y, vamos, yo he trabajado de todo un poco, digamos. Y, vamos, y ahora, pues estoy cuidando una persona mayor y con lo que cobro es con lo que pago la casa. ¿Cuánto cobras? Pues, 460 euros. Estás cuidando una persona con Alzheimer, cobras 460 porque no tenéis otro ingreso. Con eso pagáis 350 de alquiler porque el casero es una buena persona y os lo ha puesto a la mitad. ¿Qué os dijo el casero, Samuel? ¿Qué os dijo el casero, Samuel? Pero, mire usted, era, la verdad, que era, pues, un infierno. Porque yo cobraba 426, pero, claro, pagaba 500 de alquiler. Y no me llegaba y me pegaba a dormir, pues, que no podía dormir. Y, con, muy mal, la verdad, porque, claro, cuando uno ve que, que abre la nevera y, y no tiene para dar de comer a su niño, pues, no se lo desea nadie, la verdad. Bastante mal. Entonces, claro, volvió a virnos, eh, estaba viendo que no podíamos, que nos íbamos a tener que ir, dejar la casa. Y el hombre, pues, claro, como sabe la verdad de la situación, de lo que estamos pasando, pues, me dijo, ¿dónde vais a ir? Que sois 5, ¿dónde os vais a meter? Eh, quedaros aquí, aunque yo tenga que ayudar en algo. ¿Cómo se llama ese casero? Por Dios, qué buen tío. ¿Cómo se llama ese casero? Ese hombre se llama Fabián. Pues yo le quiero decir a Fabián que muchísimas gracias, de verdad. Qué buen tío. Gracias, Fabián, gracias. Samuel, yo sé que tú lo que quieres es trabajar. Trabajas. Llave. Llave. Eso es increíble. Vamos a hablar, mira, estoy viendo, estoy viendo las imágenes de la casa. Hombre, yo te voy a decir una cosa, Elena. Todos tus problemas económicos se terminarían si pudieras empeñar esos ojos. Te darían hasta la vuelta, Elena. Eh, si pudieras empeñar esos ojos. Te sobraría dinero. Y si pudiéramos empeñar el corazón de Samuel, ya seríamos millonarios. Pero, hija, todavía no se ha inventado esa casa de empeño, ¿eh? Guapa. A ver, a ver si llega el tío. Bueno, pues la combinación de esta pareja tan maravillosa. ¿Cuántos años lleváis juntos, Elena? 16, vimos el lunes. 16 añitos. ¿Os conociste cuando erais unos chiquillos, no, o qué? Sí, yo tenía 15 y Samuel 19, ¿no? O sea, que te engañó él a ti. Bueno. Sí, la engañé, la engañé un poco porque... Hace una pareja... La verdad que una mujer tan guapa, pues hay que engañarla. No sé quién engañó a quién, pero vamos, la combinación, el engaño ha salido perfecto. Han tenido tres niños. Estamos viendo las imágenes. Bueno, no podemos ver sus caritas, pero a lo mejor vemos una sonrisa. O sea, vemos el bigotillo ya de Samuel que tiene 14 años, ¿no? Sí. Zayda que tiene 12. Está más grande que ella. Y Elena que tiene 5. Ese es el patrimonio que tiene esta familia, ¿no? Y es muy duro levantarte por la mañana y no tenerles para darle de comer, ¿no? Eso es lo que sabemos nosotros. Yo quiero que me cuente, Samuel, cómo lo están pasando los niños. Si son conscientes, si vosotros le maquilláis la realidad. Pues bueno, la verdad que nosotros intentamos maquillar en verdad la realidad, como tú dices. Pero claro, por mucho que uno intenta maquillar la realidad, pues la realidad está ahí cuando no están pasando necesidad, necesidad. Pero claro, no hay tampoco más de... Vamos, lo que necesitamos no llega. Elena no tiene los libros del colegio todavía, ¿no? Pues no, la verdad que son tres trimestres los libros y estamos bastante mal. Y pues solo compramos uno cada tres meses, pero pues es fatal, vamos. La verdad que nos estamos viendo fatal. Él era gruista. ¿Tú qué sabes hacer, Samuel? Pues mire, yo el tiempo este que he estado parado, los cuatro años, pues la verdad que me he sacado graduados nuevos. He hecho un título de técnico de transporte sanitario para ver si podía conducir a ambulancia. Me saqué el carnet de camión por un curso de la Junta de Andalucía. Que nos ha estado parado. Y ahora, y lo último que he hecho, ha sido un curso de mecánico que he estado un año ahí estudiando. Elena. Dime. No has estado parado ni un momento en estos cuatro años, ¿eh? No, no. Aprovechando para ver si cuando termine la crisis, por lo menos, pues, le sale algo. A ver cuándo termina, ¿no, guapa? A ver, pues se está haciendo larguillo. ¿Qué es lo más duro para vosotros, Elena? ¿Qué? Pues, sobre todo eso, el que los niños necesiten cosas y no puede dárselas. El tema de la alimentación y, vamos, es lo más duro, lo que es los niños. Cuando hablas del tema de la alimentación, ¿a qué te refieres? Pues, por ejemplo, pues, hay veces que no, o sea, no comen fruta. No, hay cosas que, por ejemplo, comemos mucha pasta, comemos, no sé, no tienen una alimentación varía que vaya que él. Nada, que la verdad que, en verdad, pues, es lo que hay, que es una alimentación pobre. La verdad, no hay lujo, no hay cosas, lo que se come en una casa equilibrada, de haber pescado un día, de haber carne otro, de... La verdad que nos apretamos, pues, como podemos. Hace poco ha sido el cumpleaños del mayor, 14 años, y la verdad, pues, no le hemos podido comprar una tarta. Y es muy, pues, la verdad, pues, eso es muy triste. Para un padre y para una madre, que no pueda, que llegue el cumpleaños de tu hijo, con 14 años, y no puedas comprar de ni una tarta, pues, muy fuerte. Yo, en eso se pone cualquier padre, cualquier madre, Samuel. Creo que eso lo entendemos todos y se nos parte el corazón. Yo creo que esta crisis nos está... muchas veces está siendo más dura de lo que somos capaces de aguantar. O sea, es la realidad. Yo quiero agradecerle a tu madre toda la vida. Bueno, lo primero era haberte parido. Gracias. Eso es lo primero. Un tío que con 8 años se hace cargo de su hermano. Que es capaz de empezar de cero toda la vida. Viene su madre y le dice... y la perdona, y empezamos de cero, y la valora, y la tiene en palmito. Viene su padre, que no lo ha visto, y lo recoge. Es un padre estupendo, un marido estupendo. Si no, Elena, habla ahora o calla para siempre. El mejor, vamos. Para mí es el mejor. Cuando te canse, pásamelo. Y bueno, es que era gruista. Es que la construcción se ha ido... ¿Cuántos años te has llevado como gruista, Samuel, trabajando? Pues unos 13 años con la grúa y un año antes, más o menos, dos, que ha estado de peón y de oficiar un poco. ¿La construcción? Antes de poder coger... Bueno, nosotros estamos aquí porque hay tres niños en esa casa, por eso estamos aquí. Y hay unos padres que están sufriendo porque se sienten impotentes, porque no encuentran trabajo. Bueno, Elena está trabajando. Está cuidando a una persona que tiene Alzheimer mayor y lo que gana prácticamente se lo gasta en el alquiler. Su casero le ha rebajado a la mitad el alquiler. Es un momento de ayudarnos y se puede ayudar de muchas maneras. Yo he leído esta mañana en la prensa que hay un constructor, no sé dónde, que va a ceder las casas que no ha vendido a familias que no tienen recursos. Mira, de verdad, no se sabe cuándo va a terminar esto. Así que eso me parece una apuesta a largo plazo por la solidaridad y por el compromiso. De todo, de esto podemos salir si nos ayudamos entre todos. Llamar a esos teléfonos, por favor. 951-03-9114 y 951-03-9118. Estoy, Samuel, Elena, súper contenta que se dice ahora. Tu hijo Samuel de 14 años diría súper guay. ¡Tengo llamada! ¡Ala! 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 ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Con quién hablo? Con María. María, ¿de dónde llamas? De Sevilla. De Sevilla. María, ¿qué estabas haciendo? Cuéntame. Pues las cosas de la casa. Son muchas las cosas que tiene que hacer de la casa. Déjala para mañana. Claro, eso he hecho. Déjala. Bueno, eres madre de familia, supongo, ¿no? Sí, sí. ¿De cuántos? Dos. ¿Qué edades tienes? Ya mayores. Yo ya tengo 59 años. 59 años. ¿Casada y feliz? Bueno, casada. Eso está muy bien. Casada y feliz, bueno, casada. Pues me va a pasar a tu marido que le voy a cantar a las 40, María. No, no está aquí. Está trabajando. Pues cuando venga tú le dices, ya me la toñe que te va a poner en tu sitio. Vale. María, tengo a Samuel y a Elena escuchándote, ¿tú quieres hablar con ellos? Bueno, no, yo solamente lo he visto y la verdad me he emocionado de ver, bueno, no solo a ellos, sino a tantísimas personas como están pasando necesidad, ¿no? Y, bueno, yo quiero poner un granito de arena. Un granito muy pequeño, pero bueno, un granito. Tú sabes que el granito de granito se hace un desierto, ¿no? Y una playa. Hombre, y una montaña, vamos. Por eso, a ver si se anima la gente. No hay granito de granito, pues se le ayuda a ellos y a muchas más familias que están como ellos, ¿no? Y te lo agradezco, María, porque además estamos a final de mes. Eso. Gracias, María. De nada. ¿Cómo puedes ayudarle? Pues yo se lo he dicho a la chavala que me ha atendido, le voy a comprar comida y que pasen a recogerla o yo la mando donde me digan. Un lote de comida para que ellos puedan... Vamos a llenar ese frigorífico, María. De verdad. Muchas gracias, guapa. Vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tengo? ¡Llamada! Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con David. David, ¿de dónde llamas? De Torremolinos, Málaga. Qué buen sitio, qué buen nombre. Tenemos todo. Sí, vamos. La verdad es que estamos en buen pueblo. David, ¿qué estabas haciendo? Cuéntame. Pues nada, mira, justo iba a salir ahora que tenía una reunión y, bueno, de vez en cuando, cuando tengo tiempo, pues sí veo el programa. No bastante, digamos, completo, pero vamos, lo veo. ¿A trozos? A trozos, sí, justo. Pues no sabes lo que te lo agradezco. Eso es buena señal porque estás trabajando, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Vamos. Vamos a ir haciendo lo que se pueda, aunque estamos en un sector difícil, pero no. ¿En qué trabajas, David? ¿En qué sectores? Tenemos promociones de vivienda y temas de construcción. No estamos, como te digo, en el mejor momento, pero bueno, vamos tirando. Los que os dedicáis a esto ahora, sois valientes, ¿eh? Constructor y promotor ahora mismo, que están los pisos que no se venden, sois valientes, la verdad. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, es lo que nos queda. Sí, la verdad es que sí, porque viendo el programa, ya te digo, en otras ocasiones, que también lo he visto, he intentado también llamar alguna vez, pero la verdad es que no he tenido suerte. Y hoy, pues sí, he tenido suerte que a la primera me han cogido, y esto es prueba evidente de que se ve que tanto Samuel como la mujer tienen cara de muy, muy buenas personas. Y seguro que lo que se les dé, seguro que lo van a llevar a buen recaudo y van a tener suerte, yo creo que le va a cambiar la fortuna pronto. Tenemos, tenemos, bueno, ayer, fíjate, David, terminamos el programa con una historia preciosa de un señor que llamó para pedir ayuda y al final con lo que le ha llegado ha montado un puesto de chuchería que se llama Tiena Arreglo. Y entonces, no, de verdad, fue un subidón porque dices tú, qué buena manera de emplear la ayuda que te llega, que es para trabajar, comprándote la caña, ¿no? Y eso está muy bien. Bueno, David, pues te voy a dejar con Samuel para que tú le digas cómo puedes ayudar a su familia. De acuerdo. Samuel, mira, yo viendo el programa lo que veo principalmente, yo te lo digo, es que eres un gran tío, estás acompañado de una gran mujer. Porque si no, tú sabes que a veces la vida, por mucho que uno quiera hacer, o con la familia, o con los hijos, o a nivel general, si no te ha acompañado de una gran mujer es muy difícil de hacerlo. Eso es lo más importante. Dicho esto, sé que el dinero que se os dé lo vais a emplear bien y vais a llevar a buen recaudo a este tema. Y ánimo porque seguro que vas a salir adelante. Yo te voy a ayudar durante seis meses con el alquiler de la casa. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Muchísimas gracias, David. Yo, la verdad que... que no sé cómo darte las gracias. No, no te preocupes. Yo, de hecho, es... en lo que me puedo comprometer y si más adelante, pues, pudiera ayudarte en algo más, no dure de que... Es un lugar. David, ojalá que más adelante no haga falta porque él encuentre trabajo. Y ojalá tú que te mueves por ese mundo. Si te enteras que hace falta un gruista, por favor, llámalo, que el mejor es él, ¿eh? No, no, seguro, seguro. Lo que tenemos en cuenta, lo que pasa es que ya, como te he dicho, la verdad es que son tiempos muy malos para nosotros también. Yo te agradezco que hayas llamado en estos tiempos tan malos para vuestro negocio, para vuestro sector. Muchas gracias, David. De nada. Y no dejes de vernos, aunque sea diez minutos. No, sí, yo os veo, os veo. Cuando pueda, os veo. Y te deseo lo mejor, lo mejor del mundo. Un beso muy grande, David. ¡Ole! ¡Ole! Samuel. Sí. No te venga abajo, ¿eh? Al revés. Que no se acomoda, no se acomoda a la gracia, de verdad. Pues como lo estás haciendo. A mí me gustaría tanto poder ayudar. Pero que tú vas a poder ayudar dentro de nada, si de esto vas a pasar. Bueno, dice, me gustaría poder ayudar, si lleva ayudando toda la vida. A su familia, a tu hermano, a tu madre, a tu padre, chiquillo. Sí, pero sabe usted que cuando uno, pues, llega un momento que, cuando ve que no va bien las cosas, pues, lo primero que piensa uno que es uno es el que falla, en verdad. ¿Cómo ha fallado nadie? El que falla como pareja y como padre y como... Samuel, yo quiero decirte una cosa como médico. Preséntate. Soy Margarita Subirón, yo soy médico, soy homeópata, me dedico también a la nutrición, a todas las medicinas en general. Y también me dedico a veces a la drogodependencia. Quiero decirte que tú eres una medicina mágica porque tú has sacado a tus padres de una enfermedad muy grave. La drogodependencia es una de las enfermedades más graves que existe porque puede ser mortal y de ella se sale sin medicina. Es la única enfermedad, probablemente, que se cura sin medicina. Entonces, tu madre se curó gracias a su fuerza de voluntad y al apoyo que ha tenido contigo. Y a tu padre lo estás ayudando también. Entonces, yo creo que tú tienes mucho mérito. ¡Samuel! Oye, no quiero perder el tiempo. Ahora te voy a decir una cosa. La próxima vez que me llame de usted, te echo de la clase. ¡Tengo llamada! Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué voz más bonita, ¿eh? Sí. ¿Cómo te llamas? María. ¿Estás boqueando igual que yo? No, es que estoy un poco resfriada. Ah, creía que estabas emocionada como nosotros. Bueno, aparte, aparte. ¿Por qué estás emocionada? Cuéntame. Porque sí, porque tengo la hormona un poco revolucionada, que estoy embarazada y... ¿De cuánto, María? De casi siete meses. ¡Madre mía, qué alegría! Ya sabes lo que va a ser, ¿no? Sí, un niño. ¿Cómo le vas a poner? Nathan. ¿Nathan? Ajá. ¿Pero por qué? Porque me gusta, es raro, no se suele escuchar, pues... ¿Y tu marido está como loco, no, o qué? Hombre, debería. ¿Tenéis más hijos? Él tiene dos. Ah, que es un segundo matrimonio, ¿no? Sí. Vale. Bueno, tú escúchame, si me meto más de la cuenta, tú me dices, Antonia, hasta aquí, ¿eh? No, 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 no. Tranquila. ¿Te he visto que estás emocionada solo por las hormonas? Pues un poco por todo. Porque sí, porque tiene mucha fuerza esa familia, porque ya digo yo que se sale de eso, que no pasó estando conmigo, pero mi marido antes de estar conmigo era también drogodependiente y tenía una niña muy chiquita, de seis o siete meses, con la que pasó noche durmiendo a la calle y demás. Y le pusieron uno a un límite, dijeron que para poder ver a su hija tenía que curarse, tenía que ir al centro. Y es sin ayuda de nadie que yo se fue al centro y mira, aquí está, seis años que llevamos. Es que de verdad tiene muchísimo mérito, muchísimo mérito. Y Samuel lo sabe. Yo creo que Samuel era, lo ha vivido desde la otra parte. Él era la niña, quiero decir, era el hijo de... María, te voy a pasar con Samuel y con Elena para que le digas cómo puedes ayudarle. Sí, venga. Samuel. Hola, María. Hola, buenos días. Verás que... Buenos días. Que enhorabuena por tener la condición que tenéis, que de todo se sale, que ya has escuchado que es así. Y que mira, yo económicamente o haciéndote una compra, pues no podemos. Pero mira, mi marido vende por la carretera, es vendedor ambulante y de todo, absolutamente de todo lo que lleva, verduras y frutas de todo tipo, pues te va a llevar a tu casa y a la cala. ¡Toma ya! Es más, esta tarde, si quieres, ahora al mediodía va a pasar por ahí por la misma cala, te esperan la parada de taxi que te va a llevar patatas y naranjas y eso, y el fin de semana cuando vuelva a cargar ya te lleva a tomar, a ti, pimiento y de todo. Me parece maravilloso, María. Muchísimas gracias, María. Vale. Yo te lo quiero agradecer a ti y me alegro que haya tenido el problema resuelto ese de tu marido y... La suerte de que lo has hecho todo es que tú tienes mucho mérito, pero tus padres también al querer salir de eso y al hacerlo por sus hijos. También, también, ella, mi madre, la que más mérito ha tenido, vamos, porque si no es por ella, no sé yo dónde estamos hoy. Pues por eso, que ayuda tiene mérito, pero el que lo hace creo yo que tiene hasta más. Te vamos a decir, María, el teléfono en cuanto termine el directo, para que tu marido hoy, antes de la hora de comer, llene esa casa de papa y de verdura y de todo, ¿vale? Ahí está, vamos. Y de todo, hoy, yo estoy por irme, hoy ya comí a casa de Samuel y Elena. Un beso, María, gracias por tu testimonio y por compartir tu vida. Muchas gracias. Germán. Bueno, Samuel, buenos días. Hay una... Soy Germán Nava, soy Germán Nava, me dedico a la salud, yo me defino así. Hay una cosa que es fundamental y es la nutrición. Tu mujer, Elena, lo ha comentado antes y yo creo que con esa actitud que tenéis, no solo vais a salir para adelante, sino que vais a salir para adelante muy bien y muy reforzado. Sois envidiables. Es decir, todos los problemas que hay, todas las situaciones en las que te has tenido que desenvolver porque no has tenido más remedio, no ha sido una cuestión de elección, ha sido una cuestión de qué es lo que te ha tocado vivir en cada momento y lo has asumido con responsabilidad y me parece fantástico. Entonces, solamente animaros a mantener esa nutrición mediterránea, esa dieta mediterránea, que no os tengo que explicar lo que es porque doy fe de que Elena lo tiene clarísimo. 951-039114 y 951-039118 son los teléfonos de la solidaridad. Esos teléfonos que cada día más están en las neveras de los hogares andaluces porque es el momento de ayudar al que está al lado, no es mirar para otro lado, hay que ayudar al que está al lado, que los datos lo dicen, lo dice Cruz Roja, lo dice Cáritas, en estos momentos hay gente que lo está pasando mal de verdad y es el momento de ayudarnos. Samuel y Elena necesitan que le demos un poquito de esperanza en su casa, un empujoncito. Tienen tres hijos pequeños y lo están pasando mal, así que por favor, llamadnos a esos teléfonos, no pedimos nada extraordinario. Enseguida volvemos. Estupendamente. Bueno, si acabáis de incorporaros os voy a situar donde nos encontramos. Estamos en un pueblo precioso de Málaga que se llama la Cala de Mijas, donde hay una familia preciosa como el pueblo. La Cala del Moral, he dicho Cala de Mijas, pero la Cala del Moral también es muy bonito, está muy cerca de Málaga. Samuel y Elena son un matrimonio de padres que tienen tres niños de 14, 12 y 5 años. Ellos están pasando la crisis en su casa, o sea, la crisis está en su casa. Él era gruista, o sea, llevó 13 años como gruista y hace cuatro años que no está trabajando. Nos hemos puesto las manos en la cabeza cuando nos ha dicho la cantidad de curso que ha hecho, la cantidad de casné que se ha sacado durante todo este tiempo, pero no encuentra trabajo, ahí lo tenéis. Elena trabaja cuidando a una persona que tiene Alzheimer, gana 420 euros, de los cuales 350 va íntegramente a pagar el alquiler. Pagaban 600, pero el casero ha sido un hombre solidario y se ha hecho cargo de la situación y ha dicho, ¿dónde vais a ir con tres niños pequeños? Págame la mitad hasta que encontréis trabajo. De esta situación nos hemos enterado porque nos ha llamado la madre de Samuel, Remedio. Y cuando hemos preguntado por la vida nos hemos enterado que Remedio le está devolviendo a su hijo todo lo que no pudo darle en su infancia por culpa de su enfermedad. Remedio fue drogadicta y lo decimos y lo hablamos porque lo bonito que es decir fui. Ella salió, le dijo a su pareja, al padre de Samuel, mira, o nos curamos por los niños, tenían tres, o nos separamos y me curo yo. Y Samuel nos ha contado como su madre, es la mejor madre del mundo, como él crió a sus hermanos cuando era un niño, porque sus padres no estaban en condiciones, y uno de sus hermanos falleció atropellado y él es como si hubiese enterrado a su hijo. Y bueno, ya lo tengo ahí y yo ahora lo que quiero es que él reciba todo lo que él le ha dado en la vida, toda la ayuda, bueno, ha recogido a su padre y lo está cuidando ahora, ¿no? Quieres más generosidad por parte de este hombre. Ahora él necesita recibir y le cuesta mucho estar ahí, yo lo sé que le cuesta mucho. Está hablando como para adentro porque le cuesta mucho estar en ese sofá pidiendo y yo se lo agradezco mucho. Samuel. Sí. Es tú lo que quieres trabajar, que eso sería la idea, ¿verdad, hijo? La verdad que sí, que es que esto es una situación que yo creo que no le agrada a nadie, verse en esta situación. Pero claro, pues los niños, pues hay que hacer lo que sea. Has dicho una cosa que te hemos comprendido todos, que cuando uno quiere trabajar y no encuentra trabajo, uno siente que ha fallado. Sí, la verdad que sí, que muchas veces, pues, me he hinchado de llorar solo porque me vienen esas cosas a la cabeza y cuando uno ve, pues, que no le puede dar lo mejor a sus niños y a su mujer y esas cosas, pues, la verdad que me siento muy mal y me he hinchado de llorar solo y pienso las cosas en que he podido fallar, qué es lo que he hecho mal, por qué estamos afín. Muchas preguntas, pues, que la verdad no tienen respuesta a la mitad. Elena, ¿en qué has fallado, Samuel? En nada. Samuel no ha fallado en nada. Simplemente que, vamos, estuvo una temporada bastante más, pero yo se lo dije, le digo, piensa que no eres el único que no está trabajando, que es que hay millones de personas en España, que esto no es que tú no trabajes porque tienes mala suerte, sino porque no hay trabajo, que no, vamos, más o menos, digamos, como que lo estuvo apoyando para que, porque es que estaba muy mal de los nervios y íbamos a cualquier lado y se tenía que ir como hubiera mucha gente porque le daba ansiedad y, vamos, lo estuvo pasando muy mal, pero, claro, no es una cosa que solo lo estemos viviendo nosotros. Hay mucha familia, por desgracia. Elena. Sí, dime. Te habla Esther Gris, que es psicóloga, que es la mujer mejor iluminada que hay en este plato. ¿Qué se ha casado con el iluminador, con Raúl? Entonces la ilumina y ella me toca a mí, pero no me importa. Vámonos. Elena, de verdad que me sumo a lo que mis compañeros y Toñi han comentado durante toda la mañana, sois un ejemplo a seguir, pero hay que entender, mirar, que cuando uno pasa por situaciones muy gravosas, también hay que tener un momento donde uno se sienta mal y tiene que llorar y tiene que lamentarse. En el caso de Samuel, tú reconoces esos sentimientos que tienes de ansiedad porque también lo has visto en relación a tu madre y lo has aprendido. Pero mira, esta situación donde Toñi está separando los brazos y está cogiendo aire, te van a ayudar para poder seguir y para poder entender que hay un punto y aparte. ¡Porque tengo llamada! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola, buenos días! Gracias, Esther, por la paciencia que tienes de aguantarme. ¡Buenos días! ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días! ¿Con quién hablo? Con Patricia. ¿Patricia de dónde llamas? De Málaga. ¡Qué jovencita, ¿no? Sí, un poquito, con más o menos. ¿Qué edad tienes? ¡34! ¡Ay, qué joven! ¿Eres madre? Tengo mellizos. ¿Tienes mellizos? ¿Qué edad tienes, los mellizos? Tienen siete años. Bueno, una locura, ¿no? Sí, bastante. ¿Y estás trabajando? No, estoy... soy pensionista por invalidez. ¿Qué te pasa? Bueno, que tengo los huesos, digamos que los tengo de una persona de 60 años. Tengo, ya llevo tres operaciones de columna, pero no tiene arreglo. Así que... Qué poco me gusta, qué poco me gusta ese nombre, ¿eh? Con el no delante, qué poco me gusta, hija. Ya, ya. Pero bueno, yo te veo, fíjate, Patricia, si no me cuentas eso por tu voz, yo te veo una persona optimista, con mucha fuerza. Si tú no me cuentas ese dato de tu vida, yo ni lo hubiese notado, ¿eh? Por la voz, ¿eh? Sí, llevo ya diez años así, ya te acostumbras, ya el día a día. Bueno, pero dentro de esos diez años has sido madre, ¿eh? Sí, menos mal. Bueno, muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo mejor que me ha pasado, vaya. Y tu marido te apoya, ¿verdad? Sí, y me ayuda mucho porque yo no puedo... viene una persona a ayudarme porque no puedo hacer nada en la casa, pero también cuando mi marido sale del trabajo, también me ayuda a él, lo hace todo. ¿Tu vida cómo es, Patricia? Pues... bien, o sea, soy feliz, tengo mis niños, pero claro, no los puedo criar como yo quisiera, llevarlos al parque. Yo recorré con ellos, pero bueno. Pero puedes hacer otras cosas, ¿no? Sí, poco, pues no puedo andar mucho, pero con el día que estoy mejor intento y me voy con ellos al parque o donde sea. Con 34 años, ya sabes lo que es el dolor, el dolor físico y el otro, que es el que más duele. Sí, también, también. Patricia, yo no quiero provocarte que tu tono baje porque has entrado como un torrente y no quiero que te vengas abajo. Te paso con Samuel y con Elena y le dices cómo puedes ayudarles, ¿vale? Vale, vale. Venga. Hola, Samuel. Hola, Patricia. Hola. Mira, yo ojalá pudiera daros más, pero yo sé que tú por lo menos que has pasado mucho. Yo también he pasado por sufrimiento y no sé cómo puede estar en pie, digamos, porque son cosas muy duras, cosas muy fuertes y hay que tener mucha energía para sobrellevarlo. Y si lleváis ya cuatro años así, es muy duro. Entonces yo por lo menos quería ayudaros con 200 euros para los libros, para la niña. Toma ya. Te sobra, te sobra para comprar comida, pues algo más que tenéis. Pues muchas gracias, ¿eh? Y me gustaría decirte que eres una persona muy fuerte, que te veo muy fuerte y que aunque hayas pasado mucho, tú sabes que las personas que lo pasamos bastante mal, pues tenemos como un argo ahí adentro que nos empuja, que es el cariño por la familia y el amor por los niños y es lo que nos empuja a seguir adelante. Y me alegro, muchas gracias, ¿eh? No sé cómo agradecértelo. Patricia, gracias. No te preocupes. Gracias. Un besito para los mellizos, para tu marido y para ti. Venga, muchas gracias, hija. Luego. ¿Qué tengo? ¡Bien! Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Mónica. Mónica, ¿de dónde llamas? De Torredelmar. De Torredelmar. Cuéntame, Mónica, ¿por qué has llamado? Porque yo soy prima de Elena. Ah, qué bien. Hola, guapita. No sé si... No sé si ella me... Me conoce la voz porque estoy un poquito emocionada. Es guapísima. Eso ya lo vemos. Di algo nuevo. Tú también eres muy guapa. Pues mira, veo todas las mañanas el programa. No sabía que ella estaba así. He hablado con mi madre. Y le vamos a dar 150 euros para que compres comida y ropa para los niños. Muchas gracias. Muchos besos a todos. Mónica. Muchas gracias. Dime. A veces cuesta tanto decirle a la gente más cercana que lo estás pasando mal. A veces es más duro eso que salir en un programa de televisión, ¿sabes? Decirle a tus familiares cercanos, échame una mano que no tengo para comer. Eso es duro, sobre todo porque supongo que vosotros tampoco estáis sobrados, ¿no? No, la verdad que no estamos sobrados. Yo pago una hipoteca muy alta. Tengo un trabajo mínimo. Estoy... Bueno, estoy así, así, pero bueno. Mi prima, pues, hace mucho tiempo que no sé nada de ella. Le pregunto a su madre. Pero, nada, lo he visto y lo importante es un niño. Lo importante es que puedan tener, aunque sea, esas frutas y esos yogures que necesite. Y nada, que para adelante. Que hay que seguir para adelante, que Dios está ahí y espero que encuentren un trabajo y que puedan seguir poquito a poquito. Y los andaluces estáis ahí, sobre todas las cosas, la gente que llama. Muchas gracias, Mónica. De nada. Muchas gracias. Un beso, gracias. Un beso, gracias. Un beso, gracias. Qué poquitas arruguitas tenemos y cuántas arrugas tengo yo, ¿eh? Me han puesto siete cosas para que no se me vea ni una arrugada. ¡Tengo llamada! Hola, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Carlos. Carlos. Escúchame. Desde Huelva. Desde Huelva. Cuéntame, ¿qué haces, Carlos? ¿A qué te dedicas? He sido profesor de universidad. Ay, Carlos, tú llamaste, ¿no? Sí, he llamado, sí. Eres reincidente. Sí. Me ha enganchado. Me ha venido a enganchar este programa, ¿eh? ¿Por qué? Que no lo sé, hija, no lo sé. Pues yo soy muy sentimental y muy llorón. Y contigo me llevo toda la mañana llorando aquí, ¿sabes? Estoy solo, me llevo llorando por la mañana. Oye. Y por la tarde trabajo. Escúchame, ¿y los alumnos que te acaban de jubilarlo ahora mismo? Profesor de la Universidad de Huelva. Sí, me acabo de jubilar hace unos meses. Escúchame, ¿no tienes mono? ¿No tienes ganas de volver? Tengo clases particulares por la tarde en mi casa. Ah, vale. Con eso estás matando el ansia. No, y también estoy matriculado. Por la mañana llora y por la tarde de la clase, dices. Dime, dime. Estoy matriculado de historia. Estoy haciendo la carrera de historia. ¿Has empezado a estudiar otra vez con 65 años? Sí. ¿Qué haces? Hoy, por favor, Carlos, no me acuerdo si estabas casado o soltero. Cuéntamelo, por favor. No, estoy casado, estoy casado. Qué coraje tengo ahora mismo. No seas mala que tú tendrás muchos pretendientes. Ya ves. Así, así, así. Carlos, ¿por qué no hablas con Samuel? A mí me gusta mucho escucharte. Hombre, tenemos a un profesor de universidad entre nuestra familia, ¿eh? Qué bien. ¿Por qué te ha emocionado tanto, Samuel? Porque, hija, tengo dos hijos, uno con 32 años y otro con 22 años y veo que voy a tener que estar ayudándolo hasta dentro de 20 o 30 años, como está la cosa, ¿sabes? Entonces veo a esta parejita tan unida, con ese empuje que tiene sobre todo ella, porque ella no se derrota. Ella, las mujeres que soy especiales, ¿sabes? Yo me acuerdo mucho de la mía. A la mía le rezo todos los días, que hace 26 años que no la tengo. Y entonces, pues... ¿Eres viudo? Doña, ¿qué hija? ¿Eres viudo? No, no. ¿Tu madre? A mi madre, a mi madre. Ah. A mi madre. Vale, vale. Lo había entendido mal. Perdona. De mi madre me acuerdo todos los días, porque hace 20 y tantos años que no la tengo, ¿sabes? Y entonces, pues... Ante esta pareja, pues decirle que lo están haciendo bien, que claro, que él tiene que llorar, porque esto es una impotencia grandísima, lo que tenemos ahora mismo en Tolo Alto. No hay trabajo, por mucho que lo busquen, no hay trabajo. Pero bueno, pues también me he dado cuenta en este programa que hay una solidaridad grandísima en toda Andalucía, porque casos que se caen, casos que se resuelven, ¿eh? Y yo a esta familia, pues aparte de darle ánimo, le voy a decir que... le voy a pegar el recibo de la luz hasta que encuentre trabajo. ¡Toma ya! ¡Qué bien! ¡Anda! ¿Sabes una cosa, Carlos? Muchísimas gracias. Dime, dime. Samuel, en los cuatro años que lleva parado, Samuel, dile todas las cosas que ha hecho. Ya ve. Ya lo sé, ya lo sé. Currículo. Ya lo he escuchado, ya lo he escuchado. De esto. Para conducir a ambulancia, se ha sacado el canet de camionero, yo qué sé, de todo, de todo, lo ha hecho de todo. Pero este chaval cuando pase uno o dos años y que levantemos va a tener trabajo a punta pala. A punta pala. Claro, porque es un tija. Los que somos trabajadores nunca nos quedamos sin trabajo. Carlos, ¿sabes una cosa? ¿Qué, hija? Dime. Cuando me han contado la historia de Samuel, yo siempre he pensado, ¿qué mérito? Sin conocerlo, sin conocerlo. Ella, cuando lo he conocido, ya estoy enamorada, ¿eh? Con el permiso de Elena, ¿eh? Pero sin conocerlo, digo, tenía todas las papeletas para haberse perdido, ¿no? Claro. Porque cuando tú eres un crío y lo que ves en tu casa es a tus padres metidos en la droga. Cuando tú te haces cargo de tu hermano, cuando tú tienes ocho años te tienes que hacer cargo de tu hermano. Y cuando vives en ese mundo es muy difícil. Él es un mirlo blanco, quiero decir. Él ha tenido una vida recta. Ha sido el motor de su madre. Es un niño, de verdad, que habla de su madre y se le llena la boca. Ha sido padre para sus hermanos. Es decir, que es que... Y además, míralo, trabajadores sin ningún problema, ¿no? Tiene mucho más mérito del que él se atribuye. Él no va a tener ningún problema, Toñez, Saripalante, ¿sabes? Yo te voy a contar un secretito en 15 segundos, si me lo permites, ¿vale? Que yo no lo voy a contar. Vale, mira. Yo hace 25 años tuve problemas con el alcohol. Fui alcohólico. Entonces, me fui a una asociación aquí en Huelva, que es Aro. Me recuperé. Remonté mi vida y saqué la plaza de profesor de universidad. Y ahora estoy, pues, estudiando otra vez. ¿Entiendes? O sea que sé lo que es la droga. La droga es que está. Con un par de cojones, claro. O sea, al año siguiente me quitaré el tabaco. Qué bien. Así que ni fumo ni bebo. Fíjate cómo es este programa, Carlos, de maravilloso. Ya, ya, ya lo sé. En una primera llamada hemos conocido de ti, que eras profesor de universidad, que nos habías visto recién jubilado porque ahora tienes más tiempo. Sí. En una segunda llamada hemos conocido que eres un héroe, que has salido del alcoholismo y está muy bien y que eso, y que la plaza de universidad la conseguiste después. Después. Y en una tercera llamada se divorcia a tu mujer de ti. Porque ya no puede ayudar más. No, no, no. Mi mujer no sabe nada. Mi mujer no sabe nada. Porque me va a echar de casa. Por eso te digo. Te voy a dar permiso para que no llamen más durante un tiempo. Carlos. Bueno. Profesor, ya vas a ser mi profesor, ¿vale? Cuando ya me estiré, profesor. De acuerdo. Un beso muy grande, Carlos. De verdad, que orgullosa me siento de tener gente a otro lado como tú. Qué maravilla. Qué el mejor programa del mundo. Gracias. Cuando uno... Sus habéis venido abajo, ¿eh? No, veo que os habéis venido un poquito abajo. Como el butanero no aplaude. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Rosa. Rosa, ¿de dónde llamas? De Huelva. De Huelva. ¿A qué te dedicas, Rosa? Soy educadora de centros de menores, Toñi. Qué trabajo más bonito, ¿eh? Pues sí. Pues sí. ¿En qué consiste tu trabajo, Rosa? Qué bonito, ¿verdad? Pues mira, la verdad que donde trabajo hacemos todas las funciones. Es que se pueden hacer cuando tienen una familia con seis niños. Desde hacer informes hasta poner la colada, hacer de comer, coser, las tutorías, llevarlos a las actividades transescolares, todo. Como si tuvieran una familia de seis niños. O sea, en esa casa, en ese centro, hay seis niños, ¿no? Sí. A mí, fíjate, lo pienso muchas veces, digo, ¿qué historias habrán vivido esos niños, verdad? Pues sí. No nos las podemos ni imaginar muchas veces. Y después, claro, los ves muchas veces tú afuera, ¿no? Y la típica, uf, hay que ver. Desde luego lo que le habrán enseñado, hay que ver cómo son. Y nadie se para a preguntar, oye, ¿qué han vivido estos niños para que se comporten así? Además, de verdad. Rosa, ¿y la satisfacción que tú sientes cuando mi madre tiene una expresión que a mí me gusta mucho? Dice, no hago carrera de ti, ¿no? Cuando tú haces carrera de esos niños... Siempre algo queda. Algo queda, siempre. Ya ves. Algo queda. Esos niños son parte de ti, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué edades tienen los tuyos? Los he tenido desde cero a dieciocho. Qué bien. Desde cero a dieciocho. Rosa, buenos días. ¿Lleva mucho tiempo trabajando en el centro, allí en Huelva? Dieciocho años. Pues mira, yo he trabajado muchos años también aquí en Málaga, en un centro de acogida que se llama Logar San Carlos, en Málaga, de las filipenses. Sí. Y bueno, y es verdad que realmente al final es tu familia la que llevas al colegio, que te involucras y que te implicas como la que más, y que se echa muchas horas también. Pero que todo es por esos niños que además, como lo que tú has dicho, es decir, son niños que les falta, pues como decían, hicimos en una mesa una pata y nosotros tenemos que intentar suplir esa pata que sabemos que no podemos suplir, pero que no nos queda otra que darle con cosas materiales lo que ellos emocionalmente no han tenido. Así que te doy muchísima fuerza desde aquí porque lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho está súper bien para ellos. Rosa. Muchas gracias. ¿Por qué has llamado? Porque veo que Samuel era carne de cañón total para un centro de menores y creo que se ha salido de la situación en la que ha estado en la infancia. Bueno, de esta sale, pero bueno, por la puerta grande, con la ayuda de todo el mundo que puede, seguro, seguro. Habla con él, anda. Uf. Samuel. Hola. Mira, te estoy viendo y estoy viendo a muchos de mis niños, ¿vale? Con la diferencia de que algunos no salen de donde tienen que salir, por mucha ayuda que se les dé. Y tú, bueno, has podido con todo. Y si has podido con todo, puedes con esto, pero bueno, de verdad que te lo digo. Y sales por la puerta grande, seguro, seguro, sin problema. O sea que ánimo, ánimo, porque vas a poder, vamos, porque eres un padrazo. Y vamos, de verdad que me gustaría tener un compañero de trabajo, una persona al lado como tú, sinceramente. Rosa. Muchísimas gracias. ¿Tú qué edad tienes? 38 años. Yo me encantaría que todas las profesionales tuvieran la vocación que tienes tú y la implicación que tienes tú. Eres maravillosa, ¿eh? ¿Tienes hijos propios o no? Sí, alguna vez, alguna vez nos pasamos. Te llevan los problemas a casa, ¿eh? Sí, sí. ¿Tienes hijos propios? No, no. ¿Estás tú como yo, no? Sí, estamos los dos igual. Que cualquiera que pase, cualquiera que pase, digo, ¿tú quieres ser mío? José Carlos, ¿tú quieres ser mío? Bueno, prefiriría hacer otra cosa. ¡Ay, cómo tú, mué, me esté viendo! Bueno, ¿mi padre? No. Bueno, Rosa, ¿cómo puedes ayudar a Samuel? Mira, pues yo la quiero ayudar con 200 euros para lo que le haga falta, porque los libros ya se los han comprado a la niña por lo que ellos vean que necesitan. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Rosa, muchas gracias. Venga, muchas gracias, un beso a todos, ¿eh? ¿Qué tengo? ¡Claro! Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Paco Gutiérrez. Paco Gutiérrez, ¿de dónde llamas? Aquí de Málaga. ¡Ole, tú! Esa voz que tienes, tú. Yo, que me hace mucho llorar. Chiquillo, ¿quién? Tú. ¡Qué barbaridad! No puedo ver, si tuviera dinero, si tuviera, si tuviera dinero, quitaba a todos los pobres. Ya, qué bien. Paco. ¿Qué, hija? Vamos a comprar lotería tú y yo y, 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 y si nos toca, lo repartimos. O, o al aire bien del cambio, bien lo sabe Dios. ¿Pasó lo sabe mi hija? ¿Te quieres marinero o qué? Ah, a mí, no. No, yo tengo pescadería aquí en Güellín y restaurante. Ah, ¿en Güellín tienes una pescadería? Sí. Yo seguro que yo he ido, ¿no, Paco? Por los Gutiérrez. ¡Hombre! El pescado, el chiringuito de los Gutiérrez, el malo Gutiérrez. El pescado más fresco lo tiene Paco. Bueno, y sin tapo. Mejor frito, mejor frito. En el pase marítimo de Málaga está. Paco. Dime ya. ¿Has cerrado el chiringuito ya o qué? No. ¿Está abierto? Lo tengo abierto todavía, gracias a Dios. No se me ocurre decir que está cerrado, por favor. No. ¿Está abierto todo el año, Paco? Todo el año. Muy bien. Bueno, cuéntame, ¿por qué nos has visto hoy, entonces? Yo te veo casi todos los días. Tengo un cubo aquí. ¿Y un cubo? Un cubo, todos los días me hace llorar. ¿Y no te ríes ni esto? Sí, me ríes, me da mucha pena. Bueno, porque eres muy sensible. Sí, me tienes nervioso. Eres padre, ¿eh? De dos. Un niño y una niña. No. No te escucho. Ahora sí te escucho. Nosotros a ti sí, Paco, estábamos escuchándote emocionado. ¿Por qué te emocionas tanto con la historia de Samuel y Elena? Por los tres niños. ¿Se va la voz? No, no, te estamos escuchando perfectamente. Paco, habla con Samuel. Dile por qué quieres ayudarle. Dile lo que ha movido por dentro en ti. Mucho sentimiento. Es donde hay palabra en el mundo. Paco. Dime. ¿Cómo puedes ayudar a Samuel? Le voy a regalar 400 euros. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Y para las navidades, no se muene, no se vía, el marisco se los regalo yo. ¡Qué bien! ¡Toma! ¡Hala, tú! Toma. Tu armeas, tus millones, tus gafas, tus sigalistas, tus patas, todo, que no falte ni gloria. ¡Sus armeas, sus armejas! Lo que puede comer cualquier mesameo del mundo. ¡Qué barbaridad! Y te doy las gracias de corazón y de verdad que no hace falta ni marisco ni nada para... Ya, pero para que tu niño lo coma, que también tiene el derecho. Ya, te lo agradezco. Tengo, para tu hijo mayor, tengo una bicicleta nueva también. ¡Uy! Porque te escucha que no la he podido regalar. Y eso tiene que ser una pelea muy grande. Eso sí, la verdad que sí. Bueno, pues ya te la regalo yo también. Gracias, gracias, de verdad, de corazón. ¡Como es la gente de Málaga y de Welling! ¡Los Gutiérrez, viva los Gutiérrez! ¡Viva los Gutiérrez! Y me da tu número de teléfono, a ver si tú tienes número de teléfono. Sí, Paco. ¿Ves? Me da tu número de teléfono y por la semanita que no pase hambre de los niños. Yo te la semana que te doy algo, para que comas tus niños pescados. Paco, eres un monstruo, hijo, eres un monstruo. Escúchame, voy a ir a verte. ¿En qué horario estás allí para verte? Ahora lo está llevando mi hermano el seringuito y yo estoy llevando a la pescadería. Pues yo quiero ir a verte, pero yo pago, ¿eh? Que yo estoy cobrando. A mí si me va a invitar, no voy. ¿Qué? Bien, sabe Dios que invito a cualquiera. Ya, chiquillo. ¿Qué? Me ha hecho llorar Amanda, ¿ahora quién hace llorar a quién? Yo estoy llorando. Amanda, ¿qué hacemos con Paco? Pues yo qué sé, ¿qué vamos a hacer con él? Ahora nos ha hecho él llorar a nosotros. Y a la pescadería, y a la pescadería. Y tengo que decir, y tengo que decir, Toñi, que yo he ido todo este verano a los Gutiérrez un montón de veces y se comen estupendamente. Viven frente. A los malagueños. Amanda vive enfrente y no quiero dar más pistas que va a ir el club de fans a la puerta. No. Paco, mira, en Andalucía, de verdad, yo creo que todos vamos a entender lo que yo voy a decir. La felicidad. Los andaluces somos muy generosos en la mesa y en nuestra cultura. Que llega Navidad y poder ofrecer a la gente que viene a nuestra casa el polvoroncito, los mantecados, los dulces. Todos los pueblos hay dulces que sabemos hacer para ofrecerlos a los demás. Somos felices dando y teniendo comida y ofreciéndola. Y entra uno en la cocina y ve un jamón y, oye, parece que el jamón te habla. Tú sonríes y dices, tú qué feliz soy. Perdón. El marisco no es necesario y sí es muy necesario. Es necesario tener una Navidad donde tú le puedas ofrecer a tus hijos lo mejor. Porque son niños. Y te lo agradezco mucho, Paco. Y te vamos a aceptar ese marisco porque los niños de Samuel y Elena se lo merecen. Es que sí. Un beso, guapo. A ti, que me dé, que me dé el número de teléfono de eso porque, ¿vale? Dime, que te vamos a dar el teléfono, tú no te preocupes. Tú no te preocupes esta tarde, ¿vale? Venga. Adiós, Gutiérrez. Venga, gracias. Hoy, toma ya, toma ya. ¿Qué tengo? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Me llamo Emilio, de Córdoba. ¿Emilio? Sí. De Córdoba. Tengo aquí a tus paisanos, los tengo concentrados y un poco retenidos, ¿eh? Concienciados, sobre todo concienciados. Emilio, ¿qué haces? Cuéntame, ¿a qué te dedicas? Pues mira, yo soy profesor. Tengo una academia aquí en Córdoba, de enseñanza. ¿Sí? Y nos dedicamos por las tardes a dar clases, a ayudar a los chiquillos para que prueben su exámen. Y, bueno, pues pasaba, yo no suelo ver nunca el programa porque por las mañanas. ¿Estás trabajando? Me dedico, no, no, me dedico al cuidado de mis niños, tengo tres hijos pequeños. ¿De qué edades, Emilio? Pues mira, una va a cumplir cuatro años ahora en febrero, la siguiente va a cumplir dos años ahora en enero y luego tengo un recién nacido de dos meses. ¡Qué barbaridad, Emilio! ¡Qué distraído! En cuatro años no has parado, ¿eh? ¡Qué distraído! Nos ha cundido, nos ha cundido, sí. Nos ha cundido, nos ha cundido. ¿Y tu mujer está trabajando por la mañana? Mi mujer es profesora del instituto, sí. Por la mañana trabaja yo también. Nos organizamos. Como estamos cruzados, pues entonces es perfecto para conseguir la vida laboral y de los niños. Más que nada, Emilio, perfecto para no tener un cuarto, porque con tres ya está bien, ¿no? No, 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 me ha estado plantado. Bueno, y la verdad es que yo estaba, pues ya te digo que de paso he visto el programa. Estaba aquí haciendo el desayuno de la niña y tenía la televisión puesta. Y a ver el muchacho este, Samuel, y su mujer, que son personas que tienen la misma edad nuestra, pues me ha llegado un poco la difícil situación que están pasando. Sobre todo, como ha contado, que no ha podido comprarle una tarta a su hijo mayor de 14 años. Yo creo que eso es lo que puede ser lo peor que una persona, por nuestra edad, pues le puede ocurrir. El sentarse por la noche y decir, no puedo ofrecerle a mi hijo un plato de comida o una sima que tenga para su cumpleaños. Y nosotros, evidentemente, no podemos ofrecerle lo que esta gente necesita, que es un puesto de trabajo, porque es realmente lo que esta criatura necesita. Pero, bueno, mi solidaridad y mi ayuda constante, pues la van a tener, tanto la de mi mujer como la mía. O sea, bien sea pagándole el recibo del agua, si lo tienen, o el equivalente de forma mensual, para que le puedan, digamos, aliviarle estos dos años, que digamos, de que era, esperemos que menos, hasta que encuentre un puesto digno de trabajo, que es lo que toda la gente de nuestra edad nos tiene. O sea, Emilio, ¿qué te vas a convertir en un amigo y en un ángel para esta casa? No, yo llamé por teléfono esta mañana y hablé con una compañera tuya. Lo que quería, sobre todo, era pues que me diera el teléfono de este muchacho para que, de forma puntual, bueno, pues que nosotros podamos ayudarle, saber qué le estaba ocurriendo, qué es lo que necesitan, si tienen ropa a su hijo, si no tienen libros a su hijo, que eso no puede ser. Que tres niños vayan a un colegio y no tengan unos libros para abrir, eso no puede ocurrir hoy, en el siglo XXI. No puede ocurrir hoy. Pues te vamos a dejar el teléfono de Samuel para que tú estés perfectamente... Te mando un abrazo muy fuerte a los dos. Habla con él, habla con Samuel. Hola, buenos días, Samuel. Buenos días, Paco. Emilio, te decía, lo más importante es que tenéis que mirar que tenéis vuestros tres hijos y que esto ahora mismo es un problema económico. El problema económico se va a solventar y lo que voy a hacer es que vaya a salir muchísimo más reforzado de vuestra familia. Eso es lo más importante. Que cuando tú te acuestes toda la noche va a cerrar la llave y tiene a tus tres hijos, que tu mujer es contigo. Ese tiene que ser el consuelo y que va a haber seguramente mucha gente buena que os va a ayudar. Seguro. Muchas gracias. Oye, y un abrazo fuerte, ¿eh? Os vamos a dar el teléfono para que tú estés muy pendiente, Emilio. Venga, un abrazo. Lo ves que es un hombre cabal. Lo ideal sería que dentro de dos meses te diga, Emilio, ya somos amigos, no hace falta que me ayude ni a apagar la luz, ni a apagar el agua, ni a nada, porque todo va estupendo. Si es lo que quieres, trabaja. Eso es lo que quieres, claro. Si se le nota que además no quieres estar aquí, quiere trabajar. Gracias, Emilio. Oye, un abrazo. Una cosa, Emilio. Tú tienes una academia donde van los chavales por la tarde a estudiar, ¿no? Sí, de primaria, secundaria y bachillerato, sí. Oye, ¿cómo se llama esa academia? No, no, bueno, no. Yo llamo para tu historia, ¿vale? Hijo, yo me he inventado una cosa, me lo he inventado yo, ¿verdad? ¿A que sí, solita? Que se llama consumo solidario, que es, si tú me ayudas, yo tengo el deber moral de ayudarte, hijo, no es nada malo. Tú me dices a mí la academia y ya está. La gente se apunta. La academia se llama Centro de Enseñanza Jesús Rescatado. Pues ahí vamos, ahí, ahí, ¿lo conocéis? ¡Hala! Gracias, Emilio. ¡Bravo! 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 Todas esas personas os quieren ayudar y quieren ser parte de vuestra vida, de alguna manera, y compartir vuestro problema. Ojalá eso sirva para que durante una temporada estéis tranquilos. Y ojalá, pasa muchas veces, Samuel, que a lo mejor hoy no ha salido el trabajo, pero mañana alguien necesita a alguien y se acuerda de ti. Y ojalá hayamos, te hayamos ayudado a que puedas encontrar trabajo. Eres una persona digna de admiración. Pues muchísimas gracias, Toño. Y yo me gustaría daros las gracias a todo el programa, a todas las personas que hacen esto. Me ha sorprendido mucho, sobre todo, esta muchacha de Huelva, que se dedica a educar a niños que en verdad nunca deberían de estar solos. Y no sé cómo darles las gracias a todos, vamos. Pues... A las personas que han llamado y a las que no han llamado, que han tenido intención y no pueden, también. Pues te voy a decir, te voy a decir cómo darles las gracias a todas esas personas. No te vuelvas a venir abajo. Esto, esto tiene que acabar en algún momento, guapo. Y tú y yo lo vamos a contar, te lo digo de verdad. Gracias, de verdad. Elena, gracias. No tengo palabras. Remedio. Gracias por llamarnos y gracias por ti, por tu vida y por todo, por todo, por lo bien que lo has hecho con tu hijo. Muchísimas gracias. ¡Adiós! 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 Bueno, es difícil salir de una situación tan complicada, ¿no? Pero yo creo que la moraleja en este tipo de situaciones... Hemos tenido un caso de millones que ha llamado, que ha salido del alcohol y en este caso se puede decir con la boca muy llena y muy abierta que de la droga se sale. Eso sí, eso sí. Eh... María José, ¿a esta boca ya? Estoy muy callada, sí. Porque... María José viene al programa y todos los días cuando se va dice, he hablado poco porque me quedo impresionada. Ella es procuradora, lo sabéis. Y yo sé que aprendemos todos, ¿verdad? Yo siempre que vengo recargo pilas porque los ejemplos diarios de vida, para mí, todos vivimos en una vida un poquito frívola, ¿no? Bueno, no sé, por nuestro trabajo vivimos el día a día y cuando te paras, cuando yo vengo aquí me paro y veo y me meto en esas casas, porque te metes en esas casas, y ves esos problemas, y ves los problemas de los padres, de los hijos, y ves como la gente se empatiza tanto y como es capaz de renunciar a sus propios, pues a sus ahorros, a sus pocos ahorros, porque la señora que ha llamado que era familia de Elena, verdaderamente estaba impactada por la situación de su familia y ella misma tenía pocos recursos. O sea que renunciar, bueno, voy a hacer otra vez del cura, como tú dices, pero cuando uno se quita lo poco que tiene, tiene infinitamente más mérito, que cuando a uno le sobra, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Bueno, procuradora, escúchame, ahora te necesito como procuradora. ¿Hay que hacer testamento o no hay que hacer testamento? Siempre, siempre. ¿Cuántos problemas tenemos? Aquí tengo yo un problema, aquí, pues no hace testamento. ¿Cuánto cuesta hacer un testamento? Bueno, pues verdaderamente se puede hacer, yo siempre recomiendo por lo menos hacerlo hológrafo, hacerlo en casa de, o sea, cada uno en su casa, hacer unas últimas voluntades, que tenga una fecha, que tenga una firma, que establezca unas disposiciones, tiene una última voluntad. ¿Hológrafo es que tú dejas lo dejas escrito con tu firma? Exacto, exactamente. Y ya lo ideal, cuando uno tiene, bueno, pues se centra, se sienta, ve la, bueno, pues de los hijos. Pero el testamento normalmente, vamos, el otro día una prima mía hizo el testamento de su piso, que al final tiene un piso y no sé qué, y me parece que fueron 70 euros. Sí, sí, no, no, si un testamento, llevarlo al público no es dinero, no es dinero, lo que pasa que sí que es verdad que muchas veces uno quiere hacer, bueno, pues especial mención a determinados familiares o especiales circunstancias, y eso es bueno dejarlo reflejado. No, y sobre todo que suena como a, uy, yo no hago testamento por si pasa algo. Ah, no, no, no. Lo que va a pasar es cuando te muera, porque a mí aquí nos vamos a morir todos, ¿eh? Y no de el testamento hecho. Decía José Litor Gallo, para morirse nomás que está vivo. Vivo, la verdad. Hay que hacer el testamento y sin miedo. Bueno, vamos a ver, yo tenía aquí a mi amigo José Carlos Aguilera y se me había olvidado. Pero bueno, nos vamos a ir ahora a La Algaba, en Sevilla. Manuela Herrera nos ha llamado, quiero que nos concienciemos, vamos a ver, va a aparecer ahí un teléfono, 902-500-594. A ese teléfono podéis llamar si tenéis algún problema como el de Manuela. No os ponéis de acuerdo con vuestros hermanos, no os ponéis de acuerdo con un vecino que os está haciendo la puñeta. No sabéis cómo solucionar el tema con vuestro ayuntamiento. Por favor, llamadnos, porque estamos consiguiendo cosas que están muy bien, ¿no? Ayer, por ejemplo, intentamos solucionar, yo me enfadé, he pedido perdón y todo. Pero es verdad que estamos intentando solucionar las cosas que nos hacen ser infelices. Manuela Herrera, sus padres murieron, los dos. Bueno, el padre de Manuela murió hace 40 años y su madre hace 30 años, ¿vale? Tanto su padre como su madre, matrimonio, dejaron las escrituras pero no hicieron testamento. Manuela, bueno, este matrimonio que tiene de propiedades dos pisos, una casa donde vivía el matrimonio y una finca, esas son todas las propiedades que tiene, como no hacen testamento, tienen a su fallecimiento cuatro hijos. Uno de ellos, Manuela. Estos tres viven, uno de ellos solteros y vive en la casa familiar. Ay, qué bien lo estoy haciendo, ¿eh? Y este, uno de ellos, su hermano Juan Francisco, falleció, dejando la friolera de nueve hijos. Entonces, claro, ahora hay que poner de acuerdo y en orden todo ese patrimonio y de acuerdo a tantísima gente, porque ahora tienen muchas opiniones, no son... Todo este lío por no hacer testamento. Y todo este lío lo vamos a intentar solucionar. Con Manuela se encuentra... Ahora estamos... Vale. Bueno, tranquilidad. Manuela, vamos a estar con Manuela, Isabel y José Manuel. Son los tres hermanos que van a estar aquí. Yo quiero explicarlo bien. Es decir, estos padres... Tú tienes los papeles, ¿no, José Carlos? Estoy en ellos, sí. Bueno, tú tienes... Mira cómo trabaja, escucharme. Con sus reglas, su lápiz verde, el rojo y el amarillo. ¿Qué subraya con el verde, qué subraya con el rojo y qué subraya con el amarillo? Eso es muy difícil, eso depende. Lo rojo es lo rojo. Bueno, el verde se le da esperanza y el amarillo se le da color. Ponerlo gracioso. Con los papeles que tú tienes en lo alto de la mezcla. ¿Tiene mucho verde o no? ¿Tú qué dirías? Tengo verde, tengo verde. ¿Qué dirías? Bueno, de entrada, que son cuatro partes. Es decir, que son cuatro hermanos, uno falleció, tiene nueve hijos, pero no tenemos tres más nueve opiniones, tenemos tres más una opinión que tiene que ser la de los nueve. Tengo el directo. Tengo a Beatriz con Manuela... No, hombre, vamos a conocer la historia con toda su pasión. Con Manuela, Isabel y José Manuel. Beatriz, buenos días, guapa. Hola, buenos días, hermosa. Aquí estoy con los tres hermanos que todavía siguen vivos. Yo te los voy a presentar ya, Toñi. Porque si estás con el otro me da algo. Mira, evidentemente. Quería decirte con eso que eran cuatro, como habéis explicado, están ellos tres hijos a Francisco, que ya falleció. Mira qué tres. Manuela, Isabelita y José María, Toñi, que es el pequeño. Buenos días, los tres. ¿Me están escuchando los tres? Los tres te están escuchando, sí. ¡Hala, que os parecéis muchísimo, muchísimo os parecéis los tres! Buenos días de escucharte, hija. Y yo más, Manuela. Y yo más. Te llamo a cabo mi tía, Manuela. Sí. Bueno, Bea, cuéntame. Vamos a ver. Pues nada, ellos tres, cuando vivía Juan Francisco, no se llegaron a dividir la herencia. Toñi se dejó ir, no se llegó a un acuerdo, no se puso nada por escrito. ¿Cuál es el problema ahora mismo? Que están ellos tres y los hijos, los nueve hijos, sus nueve sobrinos, del hermano fallecido. Y no se ponen de acuerdo ellos tres con sus sobrinos para hacer el reparto de esa herencia. Esa herencia, en realidad, es muy fácil de entender. Son, básicamente, tres propiedades. ¿Qué pasa? Que en su momento no se han vendido tampoco y ahora no se venden. Entonces, habría que repartirlas. Lo más práctico sería repartirlas por lotes. No venderlas, coger el dinero y repartir el dinero, sino repartir los lotes de esos tres terrenos. Y eso es lo que no se ponen de acuerdo. Son tres lotes. Espérate, que me lo cuente Manuela. Manuela, cuéntame. Venga, te lo va a contar Manuela mejor que yo. Manuela, hay una verdad absoluta que no se vende nada, porque yo estoy en venta y no me compra nadie. Yo te he comprado, 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 yo te he comprado. Porque no has leído el libro de instrucciones y no, no me compras. Ya, ya, ya sale la historia tuya toda, entera, entera la fe. Escúchame, pues no quiero hablar con Manuela, vamos a hablar con Isabel. Hombre, te veo todos los días, ¿no? No lo voy a saber. Manuela, cuéntame cuál es el plan, hija, que tenéis con las propiedades. Mira, Toñi, buenos días. Buenos días, guapo. Mira, es que no lo hemos solucionado de antes, una cosa por la otra que nos ha solucionado de partir. ¿Me escuchas? Sí, 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 perfecto. Sí, entonces, cuando se podía haber vendido bien, no se vendió. Ahora lo que queremos ya cada uno, porque como estamos que toda la vida hemos pagado las contribuciones, todo, todo, los tres hemos pagado todo, y ya ahora no podemos pagar más nada. Lo que queremos es que cada uno cojamos nuestro pedazo y ya está, y que cada uno pague lo suyo. Claro, claro. No es que queremos nada más. No, es que muchas veces... ¿Por qué nos ponemos? Claro, es que muchas veces el problema es que las propiedades, antes tener propiedades era maravilloso, ahora tener propiedades es un quebradero de cabeza, la contribución, los impuestos. Mucho más, mucho más, mucho más. ¿Qué propiedades hay, Manuela? ¿Qué dejó tus padres que dejaron? Mira, mis padres dejaron, diciéndolo, cuatro, pero lo hemos dejado en tres. Lo hemos dejado en tres. Explícame eso. Dos, dejarles a ellos, en largadas. Explica lo que hay. Sí, sí, hay cuatro o cinco, pero queremos dejarles dos a ellos en dentro de largadas. No, espérate, Manuela, no, no, eso no es así, escúchame. Dime, vamos a empezar de cero, olvídate de lo que queréis y de lo que no queréis. ¿Cuántas propiedades hay? Venga, la casa de... La casa de mi hermano, que eran de mis padres. ¿Qué son de mi hermano? Cuando vive mi hermano, hermosito. Hermosito. Hermosito, sí, hombre. José Manuel, hermosito. Hermosito. José María, hermosito. José María. Y sin compromiso. José María. José María, hermosito y sin compromiso. Pero que quiero hablar con José María, dejarme hablar con José María. Que te veo todos los días. Vamos allá. Que me ponga ahí a José María que es propietaria de una finca y está sortero, hombre. José María. Hola. Escúchame, ¿no has tenido novia nunca, José María? Nunca. He tenido amistades. Amistades. ¿Y no has cuajado ninguna, José María, o qué? No tengo cuajado... bien. Bueno, cuajó a la mitad, ¿no? Sí. ¿Y no te has casado con nadie? ¿No te ha gustado nadie como para casarte? No, 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 no estoy casado. ¿Y tú dónde vives? ¿Tú dónde vives? Casa de Manuel Clavijo. ¿Eh? La Casa de Manuel Clavijo. Pero no me lo digas. No, digo, el Algaba es la casa de tus padres, ¿no? Sí, sí, el Algaba, el Algaba. Muy bien. ¿Tú cuidas hasta tus padres? Hasta el último momento. ¿Quién cuida a tus padres? Yo he estado toda mi vida hasta que se han muerto los dos. Pero, pero, vale. Muy bien. Manuela. 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 Sí, sí. Bueno, sigue contándome. Está, por una parte, una casa del Algaba, que es donde vive José María, que eso la deja. Ahí está moviendo la casa. Por otra parte, ¿qué tenemos? Venga, las propiedades. ¿Cuál es la que ha visto? ¿Cuál es la que ha visto? El Ará, ¿no? El Ará. El Ará, la visión de reglas. Chiquilla, dime, dime, dime. Venga. Sí, y tenemos en la Plaza Mayor de la Algaba dos fincas. Dos casas caídas, pero dos casas. Vale. Entonces, esas dos se las dejamos a ellos. Pero que esas no... Vale. Pero que eso no lo vamos... Eso no me lo tienes que decir tú. Tú me tienes que... Hay que ver. Vamos a ver cuántas propiedades hay. Ah, por lo que hay, eso es. Eso es. Sí, pues por lo que hay. La casa donde vive... Dos casas. Eso es. Pa' buscar a alguien mayor. Dos casas que hay allí a la vela de la calle de la Plaza Mayor. Pero había cuatro. Se han quedado en tres y ya van por dos. Veremos a ver cuándo acabe el programa. Manuela, os lo resumo yo en un momento. Está bien. Sí. Resúmemelo en un momento. Sí, mira. Venga. Mira. Gracias, vera. La casa de Manuel Clavijo, que es donde está viviendo el hermano Mocito, que era de los padres y él sigue viviendo allí. Venga. Después tenemos dos casas que cuentan como una sola, lo han hecho un solo lote, cuentan como una sola, que están en la Plaza España que largaba, en muy buen sitio. Y después tenemos... Pero esas están derruidas. Como una finca... Sí. Esas están derruidas, lo que está en muy buena zona, pero esas casas están semiderruidas. Hay una que está un poquito mejor y otra está peor. Y después, por último, tenemos una finca, que es lo que tiene más metros cuadrados, que es lo que es más grande, en el Aral, que es un barrio de aquí de la Algaba. Entonces tenemos esos, podemos decir, tres lotes. La vivienda donde vive José María, las dos casas de la Plaza España y la finca del Aral. Perfecto. Muy bien. Manuela, pues ahora ya nuestros abogados acaban de sacarle punta al lápiz. Contesta sus preguntas. No, Manuela, buenos días. Sí, sí, buenos días. Bueno, yo... José Carlos Aguilera, abogado. Voy a hacer una pregunta, Manuela, porque luego me pilla Toñi. ¿Los sobrinos, algún de los sobrinos va a entrar en el programa? No lo sabemos, estamos llamando. Pues no lo sé, no lo sé, yo no sé nada, nada, nada de eso. Ustedes lo que proponen es que usted y su hermana Isabelita se queden con la finca en el barrio del Aral, José María se quede con la casa en la que está viviendo, y las dos casas semiderruidas que están en el centro del pueblo se las quedan sus sobrinos. Así es, así. Eso nada más. A mí me gusta qué poquito lo que hay. Yo... Yo no sé si sus sobrinos van a entrar o no van a entrar, pero, verá, ante una herencia que se supone que es algo bueno... Vamos a poner los teléfonos, lo vamos a intentar. Ahí está, muy bien. Sí. Cuando alguien recibe una herencia, pues le sonríe la vida, es un afortunado porque, bueno, alguien le deja. O no, tienes que pagar, tienes que pagar. Pero ante una herencia hay dos actitudes, como casi todo en la vida. O uno hereda algo que vale algo, o lo que hace uno es heredar un problema y perpetuar un problema. Hay gente que hereda deuda, incluso. Sí, pero yo me refiero, frente a la actitud, a una herencia. Es decir, que a veces una herencia es lo que origina una disputa que no se termina nunca y la herencia se acaba convirtiendo en un problema. Por tanto, no hay herencia. En realidad, lo único que ha conseguido uno es tener un problema. Y yo, si sus sobrinos pudieran atender la llamada del programa o vernos, yo les invitaría a que aceptaran el acuerdo que usted está planteando. Claro, porque ellos han denunciado, ellos han denunciado, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Denunciado o demandado? No, ellos han solicitado la ayuda del juzgado, porque por la documentación que tenemos han solicitado del juez. Manuela, yo le iba a hacer una pregunta. A ver, ¿cómo inician ustedes esas acciones? ¿Cómo deduzco que usted, su hermana y su hermana José María, solicitan del juez que haga un reparto de la herencia? ¿Me equivoco? Sí, a ver si se ha solucionado allí, sí. Bien, bueno, pero entonces, ¿en el juzgado qué le proponen? ¿Cuál es la respuesta que le dan? En el juzgado, los abogados, lo primero, que perdieron ellos, esa demanda que hubo de papelero, tuvieron que pagar. Dicen, ¿eh? Que tuvieron que pagar ellos. Porque llevábamos la razón. Tu sobrino. Ahora lo que quieren, que se subaste, porque como ellos lo que quieren es que se venda todo y compartirlo, pues como no están de acuerdo de lo que nosotros les hemos dejado, dejarles las dos de largada, para que cada uno coja lo suyo. Pero bueno... No queremos más laberinto de nada. Nada más es que... Claro, aquí María José, el juez ha determinado que, mira, si no ponéis de acuerdo, todo esto se subasta y de que no, cuatro partes. Pero es que todos pierden, porque al subastarse se va a vender muy malamente. Hombre, claro. Eh, eh, ahí vamos, ahí vamos. No solo se vende mal, sino que además se tiene que pagar. Si se vende. Y se pierde patrimonio familiar. Claro, y Mojito vive en una de las casas. Por eso no queremos. Y sobre todo que además habría que pagar las casaciones. Vamos, a ver, Manuela. Lo más favorable, desde luego, en este tema es que intentara llegar a un acuerdo, porque efectivamente, como se estanque a nivel judicial, el fin es ese, es subasta. Ahí es, ahí es. Y al final tampoco ninguno va a acabar liquidando y percibiendo... Es que como usted vaya al juzgado, todo es carísimo ahora mismo. Ahora todo es carísimo. Sí, pero no te lo puedo explicar. Pero ha subido la burra, que ha subido de contribuciones, que ya no podemos, y entonces como ellos no han pagado nunca nada, nada, no le importa que se lo lleve el Estado. A ellos no le importa. Y nosotros no queremos. Porque es la que lo estamos pagando nosotros y llevamos tantos años. También, Manuel, es que hay un valor sentimental en esas casas, ¿verdad que sí? Pues sí. Y vosotros, pues, no queréis perderlo. Entonces, vosotros habéis podido hablar con vuestros sobrinos, tenéis diálogos, habéis podido hablar de este tema. Sí, ya hemos hablado. Ellos no salen, nada más es que se salga mi hermano de donde vive o el hará para ellos, nada más, de eso no salen. Que se salga tu hermano de donde vive, un hombre de 75 años que se salga de donde vive. Pues de eso no saben. Y como ellos están por dar ruido, porque como no han pagado nunca nada, no saben lo que es, es que no lo saben. Y quieren que si se lo lleve el Estado, que se lo lleven la palabra de ellos. Y ya se llevaron las escrituras, las viejas de mis padres. Y yo no quería ya más hablar ni discutir ni nada, ya no, yo no. Porque yo no valgo ni qué vergüenza de tener que estar en laberinto. Claro. ¿Qué hicimos? Pues ponerlo en el jugado. Claro. Pero hemos hablado de todo, por todo, por todos los papeles que tienen ustedes ahí. Todo arreglado, pero ellos no salen de eso. Que quieren el hará y del hará no salen. Ellos lo que quieren es la finca, ¿no, Manuela? El hará, la finca del hará. ¿Qué es lo que tiene más valor? Bueno, tendrá, pero dos casas dentro del pueblo a la vera de la Plaza Mayor, dos casas que yo las cogía a ojo cerrado. Pero no queremos porque mi hermana no quiera medias con ellos, ni yo tampoco. Ah, claro, que es que la finca habría que partirla por la mitad. Y entonces ellos quieren la mitad de la finca o la quieren entera. Ellos la dan entero, todo, eso es para ellos, porque la han heredado ellos a lo mejor, que tengan los papeles. Ellos los quieren entero, porque son nueve. Digo, no, aquí habemos cuatro herederos. Es que eso es así, ¿no, José Carlos? Aquí habemos cuatro herederos. Y yo tengo seis hijos y mis hijos no rezan ahí de nada. Claro. Manuela, Manuela. Hola. Soy José Carlos de nuevo. Verá, yo, es un problema que tienen que resolver de común acuerdo. Y yo, por los antecedentes que tenemos, yo invitaría a su sobrino a considerar su actitud. Como usted bien ha dicho, yo se lo decía antes a Toñi, son cuatro partes, no son tres más nueve. Esos nueve son... Aquí no hay nueve ni doce. Esos nueve son uno. ¿Los nueve están de acuerdo en que quieren los de la finca de la ARAAL, sí o no? Hombre, o sí. ¿O quieren... ¿Hay alguno de los nueve que propone otra solución? Yo, como ahí la que parte el bacalao es la madre, la madre los ha metido así y de eso no sale. Bueno. Porque daban en aquel tiempo, por el ARAAL, 70, cuando los pagaban muy bien, y el mayor los echó a perder que quería 100. Y se echó a perder todo. Y dice su madre, a ver si se puede sacar los 100, ¿por qué no? Así que no se pone de acuerdo y yo... Ellos han hecho una tasación de los lotes, ellos han hecho tres lotes. Y con la tasación en la mano, lo que plantea Manuela es adjudicarse la finca, que es la que según la tasación vale más. Aquí tú lo que has dicho, espérate, que lo importante es que dialoguemos. Porque al final lo que va a hacer juez es decir, esto que se subaste por cuatro duros, tenemos las propiedades... Bueno, pues vamos a intentar llegar a un acuerdo. Tenemos al teléfono a una de las sobrinas. Inmaculada, buenos días. Hola, buenos días, Toñi. Buenos días, guapa. Yo te agradezco enormemente, pero enormemente, que te hayas puesto al teléfono. Sé que hablas en nombre de tus hermanos, ¿no? Sí, sí. Y eres muy importante en este conflicto. Así que mi propósito, Inmaculada, yo me he levantado hoy optimista. Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo por el bien de todos, ¿vale? Pues la verdad es que voluntad por nuestra parte también hay. Bueno, pues espérate un momento que me tengo que ir a publicidad. Enseguida vuelvo. Las 12 y 45 minutos de la mañana. Seguimos en directo en la mañana de Canal Sur. Antes de seguir con el asunto de la herencia, tengo que recordaros que esta noche hay una película preciosa que se llama La soledad del triunfo. Es una película, de verdad, está Oscar Higar en la película que yo no lo había visto de actor nunca y es maravilloso. Cuenta cómo es verdaderamente el mundo del toreo por dentro, ¿no? Lo sacrificio, todo lo que tiene que hacer un chaval que quiere triunfar en una plaza de toros. Es una película preciosa. Y después vamos a estrenar una serie documental que se llama Gitanos Andaluces, donde eliminamos clichés, donde contamos la vida de gitanos andaluces que son personas que trabajan, son buenos padres, son personas que han estudiado. Gente que nos abre las puertas de su casa para que si existe algún cliché, que yo creo que ya existen pocos, lo erradiquemos y acabemos con ello. Una serie muy bien tratada, mira qué bonita imagen, muy bonita, que se llama Los gitanos andaluces. Esta noche en Canal Sur Televisión. Bueno, volvemos hasta La Algaba, donde se encuentra nuestra compañera Beatriz. Beatriz, buenos días de nuevo. Bueno, este cuadro flamenco que yo tengo aquí, este cuadro flamenco, se llaman Manuela, Isabel y José María. Son tres hermanos, se les nota porque son muy guapos los tres y se parecen entre ellos. Están aquí con muy buena voluntad. Bueno, yo no he hablado nada con Isabel. Isabel, buenos días, guapa, me alegra mucho. Gracias, igualmente, te digo. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos. Dos, bueno. Ahí están los tres con muy buena voluntad. Sus padres con muy buena disposición. Sus padres fallecieron hace muchos años sin testar, que eso es lo que no se puede hacer. Hay que dejar el testamento hecho. Manuela no se ha llamado porque hay las propiedades que hay en la familia, ahora hay que repartirlas entre cuatro partes, porque eran cuatro hijos. Lo que pasa es que uno de sus hermanos, Juan Francisco, falleció y dejó nueve hijos. Entonces, como no se han puesto de acuerdo con los nueve hijos de su hermano, al final la cosa ha terminado en los juzgados. Eso es lo que puede pasar por muchas razones. Primero, porque nos cuesta el dinero y segundo, porque el juez ha dicho que no os ponéis de acuerdo, coger todas las propiedades, subastarlas y repartir. Y al subastar perdemos todo el mundo. El que no se quiere deshacer del bien porque tiene un arraigo personal y un sentimiento, y económicamente porque las cosas bajan de precio. Y luego porque son familia. Antes de irnos a publicidad, hemos saludado a Inmaculada, que es la portavoz de los nueve hijos de Juan Francisco. Inmaculada, buenos días. Hola, buenos días, Toñi. Buenos días, guapa. Yo estoy encantada, de verdad, porque aquí lo que intentamos, de todas las maneras, es a ver si llegamos a un acuerdo. Escúchame, esto es más natura, Inmaculada. La tele tiene que servir de mediador y la mediación es un oficio, ¿eh? Cuando tú y yo no nos ponemos de acuerdo, alguien media y llegamos a un acuerdo y ya está, ¿sabes? Que no hay que pensar que estamos peleados, ¿no? Inma, ¿cuál es la posición que tenéis vuestros hermanos y tú? A ver. Pues, mira, yo te llamo en representación, nosotros somos diez hermanos. Yo voy a ser la portavoz de ellos, pero claro, contando con la opinión de ellos. Yo te voy a exponer el caso nuestro. Nosotros somos diez hermanos, pero verás, no se ha llegado a un acuerdo porque siempre se han encargado los mayores, han hablado con ellos, en fin, no se ha llegado a un acuerdo hablando. Pero nosotros, desde siempre, pues hemos escuchado a mi padre desde pequeño que mi padre lo que quería era la finca de Laran. No sé si eran por unos recuerdos que tenía él, no sé. Nosotros, la verdad, es lo que queremos. Entonces, ¿por qué? Porque también, aparte de los recuerdos que nos trae, porque era la voluntad de mi padre, porque a nosotros, incluso para nosotros sería menos problemático. ¿Por qué? ¿Y más? Porque el hecho de compartir, por ejemplo, yo me he criado en Laran, todos nos hemos criado allí. Entonces, nosotros, mi padre, todo ha sido allí, porque yo mis tías recuerdo que vivían allí en Laran, en su casa, reformaron su casa. Pero nosotros, pues, siempre hemos vivido ahí desde pequeños y hemos tenido, mi padre se dedicaba con las vacas, además, hemos tenido siempre ganado ahí. Y nos trae unos recuerdos, la verdad, que queremos conservar. Claro, Inma. Mi padre, yo recuerdo que mi padre siempre ha estado hablando con mi tía para ponerse de acuerdo. La verdad que esto para nosotros es un gran problema, porque poner de acuerdo a 10 es difícil. Yo me hubiera gustado que mi padre lo hubiera resuelto en vida con ella y ella con mi padre. Eso hubiese sido lo ideal, Inmaculada, porque ahora son 10 opiniones. Ahora son 10 opiniones y que ahora tienes que reunir a todos tus hermanos y poner... Pero bueno, Toni, mira, cuatro fincas, cuatro hermanos, tampoco tenía por qué haber tantos problemas. Y yo tengo toda la voluntad y yo me he puesto de acuerdo con mis hermanos y es más, recibimos un día hecho de muchos años de dialogación que eran peleas porque no se pone de acuerdo. Porque tú quieres esto, yo quiero lo que tú quieras, quiero yo y lo que tú quieras no es. Y así. Pero, Inma, pero aquí el problema, escúchame, todos creen lo mismo, todos creen la finca, ¿no? No, no, pero todos no queremos lo mismo, ¿verdad? Yo desde pequeña escuché a mi padre decir siempre, mira, lo que ustedes no queráis me lo dejáis a mí. Sí. Y te comento una cosa muy importante, porque mi padre era una persona que nunca ha contado con la opinión de mi madre. A mí me da mucho sentimiento porque mi madre tiene 82 años y no tiene nada que ver. Es más, nosotros ya decidimos porque somos mayores todos y es más, nos contamos, hablamos entre nosotros. Pero mi madre me gustaría que esto se solucionara y que mi madre lo conociera. Porque mi madre está, o sea, que ella no opina, somos nosotros. Sí, ¿no? Que te ha dolido. Y no me gustaría incluso ni que la hubieran incluido. Te ha dolido, te ha dolido que es tu tía. Sí, más que la oportunidad de mi madre, que somos 72 años y no merece la pena. Vale, pues no pasa nada. Mira, son todos personas mayores, Inmaculada. Manuela, Isabel, José María. Sí, sí, yo los conozco a todos. El problema, escúchame, el problema, Manuela. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo quiero hablar con Manuela. Manuela. Venga, venga. Venga, bueno, tengo Manuela y Inmaculada. Son las dos interlocutoras. María José Yol. Venga. Venga. Inmaculada. Voy a hacer una pregunta inmaculada. ¿Me oyes? No te oyes porque hablas muy poquito. Muy bajo, claro. Es lo que tiene. Inmaculada. Mira, una pregunta. Veo que la voluntad vuestra, os interesaría quedaros con la finca donde habéis vivido de pequeño. ¿Vuestra intención es conservar la finca? ¿Conservarla como está? En principio, sí. Porque somos diez. Ahora mismito nos ha podido, que estamos todos parados con casa de familia, como está la situación ahora mismo. Y la verdad que el llegar abogado, porque nos han denunciado ellos, ha sido un gran problema para nosotros. Porque en mayo he ido a su casa y quería hablar con ella y dialogar. Vamos, en mayo le he propuesto a ella que respetando a mi tío, porque yo me llevo muy bien con ellos, yo no he tenido nunca problemas. Y, hombre, mi abuela no ha hecho testamento, pero muchas veces los papeles, cuando tenemos buenos sentimientos, sobran. Y yo no quiero que mi tío se quede en la calle. Entonces, me gustaría que mi tío se hubiera quedado y le dije, tita, vamos a dejar que el tío se quede allí. Y las tres fincas se venden a partes iguales, ni tú ganas, ni yo gano, ni nadie gana. Pero entonces no se conserva. O sea, tú hablas, perdóname. Es que el hecho de conservarlo, nosotros ahora mismito, primero no se vende nada, y después es que nosotros lo queremos conservar, claro. ¿Puede llamar a Toñi? Sí, Manuela, dime. Dime, Manuela. Mira, está diciendo, pero siguen con lo mismo. Le damos las dos de largada, que yo a José Raro las cojo, las dos de largada. Pero como no queremos entrevenir, que ella sabe los cafres que son sus hermanos, pues quiero coger nosotros la radio y mi hermana. No vas a decir, escúchame, una, Manuela, Manuela. Bueno, buenos días, inmaculada. No, espérate que tengo que reñir a Manuela, que acaba de faltar. Sí, le voy a reñir yo. Manuela, no. No te preocupes, no te preocupes, ya estamos acostumbrados. No, no, aquí no se falta nadie, en mi presencia no. Manuela, escúchame, vamos a llevarnos bien tú y yo, que hemos empezado muy bien, hemos empezado riéndonos las dos, no se va a cafre a nadie. Cafre es la única que hay en la presentadora, no hay más nadie cafre aquí, eh. Pero escúchame, que te voy a decir, que yo a ella la quiero mucho porque ella lo sabe. Pues demuéstraselo, hija. Ella lo sabe, yo la quiero a ella, yo no la pongo a ella por nada porque es la que más vale en la casa. Pero son sus hermanos, Manuela, a ti no te gustaría que hablan mal de tu hermano. Bueno, escúchame, vamos al lío, vamos al lío. Vamos al lío. Sí, sí, sí. Inmaculada, buenos días. Sí, sí, sí. Verá, me quedo con lo que acaba de decir respecto de que usted desearía que su madre, con 82 años, no falleciera sin tener resuelto el problema de la herencia. Bueno, pues eso está en su mano, en la de sus hermanos y en la de sus tíos. Verá, para resolver este problema necesitamos básicamente dos ingredientes. Uno es buena voluntad, o sea, voluntad buena y de resolverlo, y dos, generosidad. Yo creo que es un tema muy fácil de solventar y de solucionar. Además, usted toma en consideración que José María, que es su tío, se quede con la vivienda. Bébete un poquito de agua, más que nada, porque si uno tiene la palabra después de comerse un pestiño, ¿qué pasa? Pasa en las cosas. Cómete el pestiño, descalza un poquito y luego habla, pero no el pestiño y hablo. Vale, es que me han traído el pestiño a última hora y eso lo voy a hacer. Salivando, segregando con el pestiño en la boca. ¿Quiere que hable María José Jordi mientras que tú te tranquilices o no? No, ya, termino. Inmaculada, verá. Quiero decirle, con voluntad y generosidad el tema se resuelve. Porque si no se resuelve, ¿sabe lo que va a pasar? Que transcurrirán otros 30 años y lo que era una herencia se habrá convertido en un problema envenenado que va a deteriorar las relaciones entre las familias. Lamentablemente eso es así. Yo creo que el único, la única variable que hay que respetar es que José María siga en la casa. Pues mire usted. Manuela, escúcheme porque le voy a dar una solución, verá. Sí, sí. Inmaculada, si usted pretende o sus hermanos pretenden quedarse con la finca de Virgen de la Regla, ¿vale? Claro. Pero yo llamo la atención sobre una circunstancia. Ustedes van a tener una finca entre 10, que a la hora de decir luego qué se hace con ella, el problema cambia de situación y tendremos un problema luego. Pero da exactamente igual. Como lo que ustedes quieren es que José María se quede con la vivienda, tenemos una solución muy sencilla. No hay que vender, simplemente hay que valorar. Hay que valorar. Si ustedes pretenden, nosotros tenemos una tasación que no sé quién la ha hecho, no sé si es una tasación que se ha hecho en el proceso judicial, pero evidentemente con esta tasación que yo tengo a la vista, la finca que vale menos es la de Manuel Clavijo, es decir, donde vive José María. La finca que vale algo más son las dos viviendas de calle que está en la Plaza de España, que es un lugar precioso en el centro de la Algaba, y luego queda la finca y la casa de Virgen de la Regla que vale algo más. No habría ningún problema porque si se valoran y la finca, esta última, vale más, se compensa económicamente. ¿Ustedes estarían dispuestos a compensar económicamente los lotes que estén más desfavorecidos? Es decir, se valorarían las cuatro fincas. Se valorarían. Se valorarían ya, ya hay un perito que ha dicho lo que vale. ¿Ustedes conocen ese informe pericial al que yo me estoy refiriendo? Sí, lo que pasa es que hay una diferencia entre la tasación vuestra y la tasación, no sé por qué, no sé, será que es diferente persona la que ha valorado, o diferente el momento, porque hace 10 años, 20 años, no seguramente el valor que tiene, porque ahora mismo están todos derrumbados, digamos que son fincas caídas. De todas maneras, de todas maneras, esto es muy fácil, se pide un perito que haga una tasación. Perdón, ¿puedo hacer una...? Yo voy a volver a lo mismo que estaba diciendo antes. Si el objetivo de los 10, hermano, de las 10 partes, que quieren quedarse con la finca de... y en definitiva la van a vender porque no la van a usar, la van a vender antes o después, porque el objetivo... Yo le pregunto, ¿van a conservar? Me dice, hombre, en principio sí, perdóname, Inmaculada, yo no quiero ser maligna, pero sí, en definitiva es que la vais a vender, ¿no? Que hay un... que efectivamente tengáis un cierto valor sentimental, pero la queréis para venderla, porque no vendéis los terrenos del centro del pueblo, que os da exactamente igual, si la vais a convertir en dinero. El objetivo, porque no queréis, perdona, no queréis la finca para vivir ahí o para repartírosla por tiempos, para disfrutarla, sino para venderla, porque no vendéis las dos fincas del centro del pueblo... En principio hemos decidido detenerla, no le digo yo, es que yo no le puedo... Le estoy hablando en nombre y es lo que hemos decidido. Y por qué le digo aspectos tráfico... ¡Sortea! Verá, Inmaculada, Manuela, yo... tenemos dos soluciones. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, yo, Manuela, sí. O nos ponemos de acuerdo en los lotes, que parece que, según Inmaculada, Inmaculada, ¿su hermanos no aceptarían como lote único las dos viviendas del centro del pueblo? ¿Cómo, cómo? Que si aceptarían... No, si es que nosotros, ya les comento que esto lleva mucho tiempo de... ¿Quieren, quieren? Que hemos decidido que fuera eso, Inmaculada, decidimos incluso que fuera un sorteo, y al que le tocara, que le tocara. O sea, que no es que nosotros, digamos, la calle San Antonio, como ha comentado ya, que, vamos a ver, eso es de mis abuelos. Es que yo no sé nada para decirle, quédate con esto ni tú con aquello. Es que hay cuatro fincas y yo no sé... A ver, la manera de... Inmaculada, que esto es muy claro, hija, de verdad que esto es muy claro. Nosotros queremos la finca del laral por motivo... Yo no le digo a usted que dentro de cinco o de diez años se decida, porque somos diez personas, de que se llegue a otro acuerdo. Pero ahora mismo, en principio... Inmaculada, disculpa, soy Pilar por el lanzado, soy abogada. La herencia que vosotros recibís, diez hermanos, es por el fallecimiento de vuestro padre. La parte es vuestro padre y vuestro padre era el hijo igual que son... Que los demás, igual que los tíos. Con lo cual, el valor sentimental que tú alegas que tenía a tu padre fallecido lo tienen igual ellos. Con lo cual, no tiene que ser el amarre donde lo tenéis que sujetar, sino que queremos solucionar esto. Bueno, ten en cuenta que nosotros estamos respetando también a mi tío, que también tiene un valor sentimental y lo hemos respetado. Ahora, Inmaculada, también te digo una cosa, como no os pongáis de acuerdo, ese valor sentimental al que tú te agarras de ahí y te va a esfumar, porque el huelo que ha dicho es, lo vendemos todo, lo subastamos todo, que te van a dar cuatro euros y ahora repartimos, entonces nos ponemos de acuerdo sí o sí. Y no le importa, no le importa que se dé el Estado. No, no, a mí no me importa, no. A ver, estamos aquí, no sé qué solucionamos con costos. Escuchad todos que os va a dar la solución José Carlos, que tengo que pasar al siguiente tema. Inmaculada Manuela, ¿aceptaríamos una tasación pericial independiente y nos ceñimos a esos valores, respetando siempre que la casa de Manuel Clavijo sea para José María? Y el que se quede con el lote que tenga más valor sabe que tiene que compensar. Económicamente, claro. Se hace una tasación de todos los muebles. De todos los inmuebles. Pero ahí no se puede decir eso porque no tiene ni para comer, su madre es la que le da de comer. Pero Manuela, Manuela, eso ahora mismo no tiene importancia. Inmaculada, ¿aceptaría la tasación, una tercera tasación arbitral o de mediación de un perito que no sea ni el suyo ni el de ellos y ceñirnos en el reparto a esa tasación? ¿Usted aceptaría esa fórmula? Sí, pero lo que yo le quiero decir es que si es de dar no ellos porque sean, valga menos lo otro, le digo que eso no se puede hacer porque ellos no tienen. Pero eso ya veremos, eso vendrá después, Manuela. Mira una cosita, como yo veo que nosotros no tenemos nada y es realmente, o sea que sinceramente es lo que es, que lo valoren y si ella se quiere quedar con ellos, que se quede también que nos lo paga a nosotros y ya está, que se quede ella con todo. A ver la tasación que hace una persona independientemente ni de una parte ni de otra y como nosotros no tenemos nada y ella sí tiene, pues si ella es la que tiene, se puede hacer, todo tiene solución. A ver Manuela, escúcheme, Manuela. Sí, sí, sí. No voy a hacer el lote igual. Verá. Sí, lo escucho. De aquí no nos levantamos sin ninguna solución, con que usted verá lo que pasa. Sí. Vamos a nombrar un tasador independiente. Sí. ¿Eso quién lo trae? Vosotros. O el jugador. Nosotros buscamos un tasador, el Algaba o el Sevilla, no se preocupe, que eso hay tasadores que hagan la tasación la más aproximada al valor realmente de esos inmuebles. Pero que el tasador tiene la costumbre de comer todos los días y de alimentar a sus hijos, le van a cobrar. No es mucho, pero hay que pagarlo. El tasador, los gastos que se producen en una división de herencia... Parece que el tasador aparece, ¿no? El tasador cobra. Pero el tasador cobra del valor de la herencia. Es decir, que el tasador va a cobrar. Usted deja que nombremos un tasador, hagamos los lotes, respetando que la casa de Manuel Clavijo es para José María. Pero, Manuela, cuando a mí esta mañana me dieron el asunto, dije, Manuela, haz un planteamiento razonable. Pues espera usted que tengamos la tasación y veamos si finalmente sus sobrinos, ante la posibilidad... Mire usted, yo ya le anticipo que si sus sobrinos quieren la Virgen de Regla, la finca, van a tener que compensar al resto. Y si no pueden, tendrán que quedarse con otra parte del lote. Y compensarle tú a ellos. Claro. ¿Lo entiende o no? Sí. Sí, sí. Oye, Manuela... ¿Acepta usted la solución o no? ¿Acepta la solución? Yo sí lo comprendo, pero... Manuela, no comprenda. Sí. Dígame que si acepta o no acepta la solución de valorar la cita. Hacer una nueva tasación. Pero si es que es un dinero... Yo, es que usted que le diga, aquí... Dígame que sí. Esta gente lo que está... Mi hermana lo que está conforme es, como lo hemos dicho, que el lara se atado y largándose que ellos no, y ya está, ellos, y ya está. Bueno, vamos a ver, inmaculada, inmaculada. Mira, yo te veo una persona con sentido común, hija, yo te veo con una persona con la que se puede hablar. Aquí ya el pescado está vendido, ¿sabes? Porque al final, si todos nos ofuscamos en yo lo que quiero es esto, yo lo que quiero es esto, no vamos a llegar a ninguna solución. Al final la cabezonería se paga caro, ¿sabes? Por parte de ellos también. Tú no lo sabes muy bien, Tony, porque nosotros somos diez, yo ya bastante tengo con diez, hermano, que encima fíjate el problema, porque no... Yo con diez y... Me conozco. Ya, bueno, pero que Manuela, que a ti tampoco te veo yo con mucha capacidad de diálogo, y nosotros no queremos esto y queremos esto, eso no, así no se puede... Yo esperaba que llamara a este programa para buscar una solución, que ella pusiera voluntad para arreglarlo, pero estoy viendo que es lo mismo. Mira, Isma, dile a tus hermanos... Pero es que aquí no somos diez, aquí no miente diez, hermano, porque yo tengo seis, yo miento cuatro herederos, y es lo que hay, cuatro herederos. Sí, pero legalmente... Pero legalmente ellos pueden oponerse, si se oponen no hay marcha para adelante, y al final es un juez que va a decir que lo subastéis y no os dais cuenta. Isma, dile a tus hermanos que aquí hay dos opciones, hija. Se llama un perito, se vuelve a tasar todo porque esto cambia por día, la que se quede con la finca tendrá que compensar la que se quede con las casas del pueblo. Si no tenéis dinero ahora mismo, y si no, un sorteo, y si no, escúchame, que a las malas vais a perder todo, ¿eh? No, no, yo es que si ella incluso tiene para pagarnos a nosotros, mejor se soluciona el problema. Ay, os quedáis con las casas, ¿no? Sí, claro. Si ella es la que tiene el dinero, porque realmente somos diez, estamos paradas, nosotros no nos podemos meter a abogados. Oye, Ana, Manuela, la pelota está en tu tejado, ¿están dispuestas a quedarse con la propiedad que tú quieres que se queden, pero con el dinero que le compense, porque no van a perder? Claro. Es que no valen lo mismo. Pero, pero bueno, es que ahí no cabe de dinero, ahí no cabe de dinero, porque ni ellos van a dar ni ellos van a dar un poco, ¿no? Si cabe, porque no vale todo el dinero. Bueno, Beatriz se lo explica ahora. Manuela, un besito muy grande. Que yo creo que también. Ahora, que no se puede, por eso es importante que estar antes. Es importante hacer un testamento de por vida, porque también hay que entender que Manuela es una persona mayor, que las personas mayores todos sabemos que se ofuscan en una idea, y que no es que a lo mejor la mujer, aunque aparentemente está diciendo que no a todo, pero yo creo más que es una falta de entendimiento, porque las personas mayores se vuelven muy desconfiadas, y a lo mejor un tercero, cuando las cosas estén un poquito más tranquilas... Hoy, por aquí ha habido alguien que ha dicho desconfiada, tú. Es verdad, pero que las personas mayores... Es verdad, tú tienes el miedo de que te vayan a engañar, que sí. Dice una señora, quiere una pescada gorda que pese poco. Pues hay que ir a los Gutiérrez. Cuando hay una herencia no es tan fácil... No, esto lo vamos a arreglar. ¿A los Gutiérrez qué? Bueno, Yela tiene mucha razón, aquí ninguna de las tres fincas tienen valor sentimental, porque todos querrían el dinero, excepto la de José María, donde hay acuerdo de que José María se quede con la casa, lo cual ya es una cosa muy positiva y muy razonable. Por tanto, quedan... José María ya está compensado, nos quedarían... Te falta una mujer para José María. ...las tres partes más, tres partes. Se trata de valorar. Yo lo que sí que le quiero decir a Inmaculada es que con la tasación que tenemos, la propuesta de Manuela sería razonable en términos de valor económico similar. Y es porque la finca de la calle Virgen de Regla está valorada en 140.000 euros, que entre dos sería a 120, porque Manuela propone que se la adjudiquen Isabel y ella. O sea, cada uno se adjudicaría a 120.000 euros y, sin embargo, las casas del centro de la Algaba están valoradas en 137.000. ¿Y la ves tú? Mis hijos no van a tener ese problema porque yo no voy a dejar nada. Claro. Ay, mira, es que no tengo hijos. No voy a tener problema ninguno. Pero más que todo esto, yo insisto en lo que decía al principio, verán. O lo arreglan o no tendrán herencia, tendrán un problema 30 años más. Esa es la cuestión. Mercedes, hija, tú no te preocupes que yo te voy a hacer heredera universa. Te voy a dar todas las preguntas que tengo. Bueno, ¿tenemos el siguiente directo o aprovecho? Vamos a darle un aplauso a Salvador. ¡Salvador! ¡Ven aquí! Mientras, hombre, esa es la culpa, esa es la culpa a la técnica. Como no tenemos el siguiente directo que estamos en él, yo digo, voy a enseñar esta cosa tan bonita que Dios me ha puesto de regidor. ¿Ahora me puede comer el borrachuelo ya o no? Es que Nico me ha dicho, vamos a enseñar a todo el mundo. Vamos a enseñar a todo el mundo que trabaja en este equipo. Padre de un niño. Ignacio. Sí, señor, que es el que manda en su casa. Él no, Ignacio. Ignacio, ¿cómo es? Él es el pobre el que me aguanta. Porque cuando me pongo nerviosa porque no entran las cosas, pongo estas caras de... Y entonces ella... No, 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 es un placer, un placer. Oye, tú no serás falsete, ¿no? No. Bueno, él lleva muchos años trabajando en la tele y yo creo que es la primera vez que se siente absolutamente pleno. Sí. ¿Por qué? Hombre, porque aquí aprendemos muchísimo cada día. O sea, de los expertos y de todos los compañeros del equipo porque sí que es verdad que aquí no nos veis, pero somos un montón de gente y aprendemos mucho cada día del que tenemos al lado. De ti aprendemos mucho, de Luis Martínez aprendemos mucho, de Tamara, de Blanca, de Gracia, de todo, o sea, de toda la gente. Lo que nadie te ha enseñado es afeitarte todas las maneras. No, por eso yo es que... Y sobre todo, perdón, sobre todo aprendemos mucho de la gente que para mí sale en esa pantalla porque yo lo veo desde allí, yo creo que tengo un puesto privilegiado porque veo el programa prácticamente entero desde el principio, desde que se cuece, cuando ya sale, veo cómo tú lo llevas y aprendo muchísimo de la gente que sale ahí y me enseñan cada día que lo que tengo está muy bien y que no tengo que quejarme. Es lo más importante. Vamos a ir a su oficina. Mira, vamos a ir a su oficina, que lo estamos poniendo difícil. Su oficina, la oficina es esta. Y entonces, él aquí me pone, ¿no? Sí. Ahora nos vamos a ir a intentar conseguir un andador. Almudena, nuestra reportera, está con María Aurora, que es su madre. Cuando me veis mirar para allá es porque estoy mirando el nombre, porque yo tengo muy mala memoria y entonces él me lo pone. Y aquí nos estamos viendo. Sí. Bueno, yo estoy muy contenta de trabajar contigo. Yo sí que estoy contenta de trabajar contigo. Y yo tengo que pedir perdón todos los días. Mentira. Todos los días, porque todos los días pierdo los nervios. Mentira, 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 mentira. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. Nos vamos a ir ahora. ¿Lo habéis visto? Nos vamos a Córdoba con Almudena. Esta mañana todos los miembros de este equipo nos hemos levantado por Raúl. Tiene solo cinco años. Necesita un andador. Quiere andar. Quiere andar, como cualquier niño de su edad. Quiere andar. Y para eso necesita un andador que su madre no le puede... no se lo puede comprar porque vale 2.500 euros. Raúl es un niño que sufre ataques de epilepsia. Tiene un síndrome que yo no sé yo si Germán me puede contar en qué consiste. Síndrome de Dravet. ¿En qué consiste? Sí. El síndrome de Dravet básicamente es un síndrome conocido después del síndrome de Dravet pero básicamente es un síndrome asociado a una epilepsia. Son crisis convulsivas, en fin, una epilepsia asociada en la edad muy temprana casi siempre inferior a un año por picos febriles. Es el típico cuadro febril que el niño convulsiona un poquito. Eso casi todos los padres lo hemos vivido. Yo también lo he vivido con el mío. Sí, pero fíjate, estos padres Raúl y Aurora, que son sus padres están muy contentos porque últimamente cada vez que le dan los ataques de epilepsia solamente duran dos... tres o cuatro minutos y se sienten afortunados porque ha habido momentos es que cada vez que uno sufre un ataque de epilepsia es un daño irreparable al cerebro. Efectivamente. Eso hay que decirlo. Cada vez que vosotros escuchéis... Yo esto lo estoy aprendiendo en este programa porque yo de verdad soy muy inculta y cuando me cuentan estas cosas yo me pongo la mano en la cabeza. Es decir, un niño que tiene un ataque de epilepsia parece que se recupera y se ha recuperado. Hay un daño en ese cerebro que no se recupera nunca y de neuronas y si ese ataque dura tres o cuatro minutos bueno, pero vamos a conocer casos de niños que han sufrido ataques de dos horas que después de esas dos horas ese niño se ha quedado en una cama. Es decir, que de verdad uno conoce cosas y muchas veces dice me gustaría ser más ignorante porque sería más feliz, ¿sabes? porque es que es muy duro. Pues estos padres están aquí porque necesitan nuestra ayuda y nos van a explicar por qué es tan importante que consigamos ese andador y nos van a explicar en qué consiste y nos van a hablar de Raúl. Estamos por Raúl. Si este programa tuviera que cambiarse de nombre ahora mismo se llamaría es un reto por Raúl. Estamos por Raúl. Almudena, buenos días. Hola, Toño, buenos días. ¡Ay, que se ha pintado de rojo esos labios! Bueno, a todo confort. A todo confort. Vamos. A juego con el jersey. Buenos días, guapa. Muchas gracias, guapa. Buenos días. Te decía que estoy aquí con los papás de Raúl, ese niño del que tú estás hablando, que es un niño maravilloso, Toño. Es maravilloso. Es un niño cariñosísimo, muy querido por sus padres, muy cariñoso con ellos, muy bueno, que tiene que ir, fíjate, cada dos por tres al hospital tiene siete especialistas diferentes y nunca llora. Se porta súper bien en el médico. Y tiene una vitalidad, Toño, unas ganas de andar que es que se salta, le coge su padre de la mano y él quiere andar, pero claro, él necesita una ayuda muy importante que es ese andador especial por el que hoy estamos aquí para que él pueda caminar. Ese andador, ahora nos lo van a contar sus padres mejor, lo que hace es que estabiliza su tronco y él podría así poder caminar. Te voy a presentar a sus padres que están muy emocionados y son maravillosos los dos. Muy buenas, Aurora. Y buenos días a ti también, Raúl. Buenos días, Toño. Buenos días, Aurora. Encantada de conoceros a los dos. Igualmente. Bueno, lo primero que quiero hablar antes de que entremos un poquito en vuestra vida con vuestro permiso, quiero que me diga qué queremos, por qué estamos aquí y por qué es tan necesario, guapa. Dímelo, cuéntame qué necesitamos para Raúl. Necesitamos un andador en el cual él le controla mejor el tronco, tiene más estabilidad a la hora de andar. Y aparte, le vendría muy bien porque cogería más músculos en las piernas. Él tiene un cuerpo muy hipotónico y no tiene mucha musculatura, entonces cogía musculatura. Aparte de que coge musculatura en su cuerpo, le ayuda a madurar. Lo estamos viendo, lo estamos viendo en unas imágenes, lo que necesitamos es un andador. ¿Tú me escuchas bien, María Aurora? Sí, aquí me he escuchado yo. Ah, que te estás escuchando con eco. Bueno, pues eso lo vamos a arreglar. Ahí la estamos viendo a Aurora trabajando con su niño, con Raúl. El andador ortopédico cuesta 2.500 euros. Y sus padres nos han llamado porque ahora mismo no se lo pueden permitir. Yo quiero que me hables, Aurora, de Raúl. ¿Cómo os disteis cuenta que sufría este síndrome? Lo que ha comentado un compañero suyo, no sé quién ha sido, él empieza convulsional y se cree que ha sido convulsiones febriles. Se trata que son convulsiones febriles, pero luego, como sigue con las convulsiones, ya se da cuenta que hay algo más que convulsiones febriles. La mayoría son convulsiones febriles, pero son ataques y peleácicos que le están dañando lo que es su vida. Oye, ¿tú te das cuenta? A los seis meses, una noche, luego yo voy a vomitar y al levantarme ya tenía, estaba convulsionando. Y nos dieron que eran convulsiones febriles, pero estas crisis seguían hasta darnos cuenta a las cuatro o cinco crisis que ya no era normal tantas crisis. Bueno, las febriles no son tan seguidas y tan duraderas. Las primeras eran de 10 a 15 minutos. ¿Qué barbaridad? Hasta ha llegado la convulsión de una hora... Aurora, ¿qué? Escúchame. Respira hondo que te estoy viendo, estoy viendo que eres un manojo de nervios. Respira hondo tranquilamente, guapa. Pero ¿por qué? Si estás hablando conmigo, chiquilla, no pasa nada, no pasa nada, ¿vale? Te voy a decir una cosa, yo viéndote en las imágenes y... ¿Qué edad tienes? ¿Quién es niño? Tú, tú. Yo tengo 28 y la semana que viene cumplo los 29. O sea, tú cuando a Raúl le diagnosticaron el síndrome, ¿qué edad tenías? Es... Bueno, tardaron un poquito en diagnosticarlo porque esta enfermedad tiene que ser a raíz de la prueba genética. Aunque le hacían sus pruebas, sus electrones, los falogramas, sus resonancias, le daban todo bien y tenía que ser a través de la prueba genética, tardaron como un año. Pero bueno, tú tenías... Al año y medio. Tú tenías 20 y pocos cuando tú te tuviste... 23 años. 23 años cuando tuviste que enfrentarte con tu pareja, con Raúl, a esta situación y... Sí. Y habéis reaccionado estupendamente, estáis los dos luchando por vuestro hijo y estáis aquí por vuestro hijo. Estáis llenos de argumentos para estar aquí. Así que tranquila, ¿vale? Mira, voy a hablar con Raúl a ver si a ti se te pasan esos nervios. Almudena. Cuéntame. Dale un cubo de tila ahora mismo, mientras que yo hablo con Raúl. Se lo ha tomado, se lo ha tomado. Ya se ha tomado dos tilas dables, Tony. Raúl, guapo, buenos días. Muy buenas, Tony. Yo intento ponerme siempre en la situación de las personas que tengo al otro lado y me cuesta mucho entender qué pasa por vuestra cabeza. Padre, yo no sé si sois padres primerizos con Raúl, es el único que tenéis. No, tenemos una niña de 10 años también y ella está perfectamente, nunca ha tenido ninguna crisis, ella nació perfecta. La cuestión que el niño nació también muy bien, pero fue a eso, a raíz de los 6 meses, le pusimos la vacuna de los 6 meses y fue ya por la noche fue cuando empezó la primera crisis. Claro, y ya fue ahí una crisis y otras, otra y otra e incluso llegarle a repetir en menos de 24 horas dos crisis seguidas. Eso es durísimo para el niño porque eso es un daño irreparable y para el niño y para nosotros más todavía. Raúl. Eso es demasiado duro. Dime, Tony. Yo me he enterado desde que trabajo en este programa lo que es la epilepsia. Yo no tengo a nadie afortunadamente cercano que la padezca y entonces cuando hablo con padres como vosotros no me puedo imaginar cómo es vuestra vida porque es 24 horas pendientes de que el niño tenga una crisis de epilepsia y saber reaccionar a tiempo para poder pararla, ¿no? Eso es fundamental para la crisis epileptica saber en qué momento y en qué tratarlo a tiempo, primero también con tranquilidad que yo también he trabajado mucho tranquilizarme los nervios ¿a ti? para yo poder atenderlo mejor en condiciones porque yo la primera era un manujito de nervios entonces tranquilizarme y poder actuar con él para poder controlar esa crisis. y es muy chico si es que es muy chico él ahora él ahora tiene 5 años ¿él te avisa? ¿él sabe cuándo le va a venir una de esas crisis o no? No en cualquier momento le puede venir la crisis tanto si es por infección como por calor emoción si se emociona demasiado también le puede dar la crisis tenemos que tranquilizarlo por cuando se emocione y hay que trabajar mucho con él Es muy importante María Aurora lo concienciada que está y el que tú estés pendiente de tu hijo también todo el mundo sabe que la epilepsia no es una enfermedad única que hay muchos grados muchas variedades y que hay muchos Margarita es médico María Aurora hay muchas personas que tienen epilepsia y esto no les deteriora el sistema nervioso cuando tienen las crisis desgraciadamente tu hijo tiene la enfermedad más concreta que a cada crisis le va haciendo daño entonces yo Sí, le va haciendo daño Quería referir a eso para que tampoco todo el mundo piense que es una misma enfermedad el síndrome que tiene este niño es un síndrome que no se da con tanta frecuencia que es más dañino que le va afectando a toda la parte motora que no tiene nada que ver con el hecho de la vacunación pero que cualquier momento en que él se desestabilice o le suba la fiebre o esté un poquito le desencadena la crisis pero no es la causa ¿cómo es la vida Aurora de Raúl? Bueno, es muy alegre la verdad aunque él tenga su crisis una vez que se le pasa él siempre está sonriendo él quiere tirarse al suelo él quiere jugar él quiere siempre ponerse de pie para andar yo creo que avanzaría mucho con este andador porque es que parte que le haría madurar muchísimo a él él sabe él ha aprendido a hablar ya no él hace ruido nada más tiene un botón tiene un botón y a través de los gestos a través del llanto es como yo sé lo que le está pasando ahora está malito con fiebre y el llanto que tiene pues a mí me está diciendo que le va a subir la fiebre Aurora ¿sí? yo me quito el sombrero contigo, guapa gracias a tú es un aprendizaje diario lo que tú tienes para entender lo que le pasa a tu niño ¿no? sí él no habla él no tiene otro medio de comunicarse que a través del llanto entonces llorando es como se manifiesta le estoy enseñando cositas también ¿qué cositas? ¿qué cositas? mira le enseña ahora que para el baño hay que lavarse el cuerpo y le cobo las manitas y hago que se lave su cuerpo porque ese gesto va a ser aprenderle que que él se tiene que lavar se tiene que bañar tiene que aprenderse que él se tiene que un poco de autonomía claro que sí, cariño le estoy enseñando muchas cositas papá le voy le voy yo su día a diario le voy contando a día lo que va lo que va a hacer lo que le va a suceder para que él sepa lo que va a pasar si se levanta por las mañanas yo le cuento que vaya a su cole que va a jugar con los amiguitos de su cole que se va a ir al baño y que se va a bañar tanto que como si se va a dormir venga que es la hora de dormir y no tenemos que acostar por mañana para el cole yo le voy adelantando todo lo que se va haciendo para estimularle de alguna manera y anticiparle lo que se va a hacer creo yo que conozco cada día que me voy de aquí digo he conocido la mejor madre del mundo y siempre hay alguien que aparece que me dice no, te queda una todavía es duro ¿verdad Aurora? sí que es verdad Tony es la mejor madre del mundo y tú como apenca como apenca tú en la casa ve, explícalo da la cara da la cara es la que gusta más trabajo a mí me ha gustado más trabajo y yo Tony sí, ¿verdad? me ha gustado bastante más trabajo asimilarlo porque yo igual cuando nació nació muy bien era un niño sano y yo digo mira un niño para poder jugar con la pelota poder jugar correr con él por todos lados pero va a empezar que empezar una crisis y otra y otra y llegar a decirnos a los médicos que una de las crisis que le dio que le duró una hora y media cerca de dos horas decirnos a los médicos que no salía de la UCI eso fue muy duro para mí fue muy duro yo ya no sabía ni lo que hacer en esos momentos en esos momentos que estaba a punto hasta de quitarme la vida en esos momentos pero menos mal que sois un equipo y cuando tú te rindas ahí está Aurora tirando del carro y cuando Aurora sí que ha tirado bastante del carro y ha tirado incluso hasta de mí también muchas veces pues no puede pasar Raúl pues no puede pasar porque ha llegado a pasar conmigo ha llegado a pasar y ella incluso me ha tenido que sacar de abajo porque no he tenido que levantar porque yo muchas veces no he tenido hasta ni ganas de levantarme de la cama pero tú no puedes fíjate yo me voy a tirar a la piscina tengo una psicóloga aquí que te va a decir como profesional que es pero yo Raúl ella tiene mucho ella tiene mucho tú no puedes ser un problema más tú tienes que ayudarle a tirar del carro ¿sabes? te necesita ya lo he asimilado un poquito más y ya estoy con ella apoyándole más y con el niño apoyándole más todavía pero a lo primero fue muy duro y claro me echábamos abajo pero ya estoy con él le ayudo a ella también mucho me pongo con él a que ande por aquí por la casa para que ande un relé y tú a lo del tema de la comida ya me cuesta un poquito más porque tiene un botoncito un botón gástrico el niño no come por boca si come por botón gástrico no come todavía por boca él de un día para otro dejó de comer él se tiró diez días sin comer él se le bajaba la tensión se le bajaban las pulsaciones y estuvo mal él no se meneaba era como un muñequito que lo dejaba ahí en la cuna de allí del hospital y ahí se clava entonces lo amenero los médicos empezaron a menearse a subir para arriba poner transfusiones plaquetas porque es que se iba porque es que dejó de un día para otro comer se le tuvo que a los diez días se le puso lana sugátrica y empezó a mejorar pero con catorce meses pesaba ocho kilos y medio ahora escúchame vamos a hablar en positivo porque yo lo estoy viendo en el salón de tu casa que está gordito que está lustroso el que te cuesta levantando sí, a tuyo peso bastante peso y hombre hoy estamos aquí no porque se va hoy estamos aquí porque está aquí con ganas de levantarse y de andar y estamos pidiendo un andador esto ya pasó nada más que ve a los niños correr en el patio y el pegabote en el cuchillo porque quiere correr con los nenes hoy me pica la nariz que lo vamos a conseguir el que quiere tú le ves que él tiene ganas de andar y de irse a jugar ¿no? ¿o qué? sí él tiene muchas ganas porque a lo mejor él se agarra al mueble y en el mismo mueble a lo mejor se va desplazando poco a poco para un lado para otro pero no se atreve a soltarse no se atreve a soltarse porque es que se cae y ya se ha caído un par de veces y se ha partido la barbilla con el celo ahí estamos viendo al tío con unas ganas que tiene que necesitamos ese andador que son 2.500 euros ahora mismo ¿cuál es la situación en casa Raúl? muy mala porque yo llevo ya más de bueno van a ser tres años un poquito más de tres años que llevo parado qué barbaridad no encuentro por ningún lado me meneo por todos lados echando currículo no me llama nadie y yo ya no digo si es que ya no sé dónde ir si es que ya lo he repartido todos los currículos por todas las empresas por todos los sitios en trabajos temporales también lo he echado y nada y no hay manera y mi mujer yo ahora con el niño no puede trabajar tampoco porque si prácticamente todos los meses allí si no es por un médico es para hacerle pruebas si no es para hacerle análisis ella vive ahora para Raúl y por Raúl estamos aquí exactamente Raúl padre ha dicho no me llama nadie no le llama nadie para trabajar que le va a llamar a alguien porque esto va a cambiar lo sé yo pero yo espero que eso cambie porque tiene que cambiar yo creo que va a cambiar pero hoy te va a llamar mucha gente y te va a llamar mucha gente para ayudarte a tu hijo mucha gente ese andador tengo aquí hoy de todo psicólogo fisioterapeuta médico porque es tan importante que ande porque tu hijo tiene lesiones cerebrales pero tu hijo tiene una parte grande del cerebro que está sana y sabéis no sé si lo sabéis pero últimamente todos los descubrimientos van a que el sistema nervioso y las neuronas se reproducen y se regeneran antes se pensaba que cuando una neurona moría ya eso no se recuperaba hoy día se sabe que las neuronas se regeneran entonces vuestro hijo hay que estimularle la parte que tiene sana para que vaya supliendo a la parte que tiene dañada eso hoy día es una realidad y además es súper sí, nosotros trabajamos mucho con él desde la casa también vamos a nuestra acción que le da su tratamiento y trabajamos bastante con él porque él no podemos no se puede dejar un día sin trabajar con él porque eso sería que estuviese más hipotónico y estuviese peor chiquitilla chiquitilla dime dale una pata al cubo de tila que tengo llamada hola, buenos días buenos días buenos días ¿con quién hablo? con Charo Charo, ¿de dónde llama? de Granada cuéntame Charo ¿qué estabas haciendo ahora mismo para llamarnos? pues estaba viéndote a ti a esta pareja y a su hijo muchas gracias Charo te voy a enseñar una cosa Charo para que veas tú la poquísima vergüenza que hay en este programa ¿tú crees que esto es normal a esta hora de la tarde? por dos consejos que ha dado de la herencia hombre, por favor hombre, por favor tenía que haber recitado el código civil de memoria perdón, perdón que coste en hasta que aquí están los dulces todavía ahí estamos que luego me regañan que me estoy poniendo muy gordo mi suegra me dice que es algo muy grande en la tele bueno, Charo tú has llamado porque quieres ayudar y nosotros estamos muy contentas de recibir tu llamada ¿por qué quieres ayudar? cuéntame pues mira la quiero ayudar económicamente un poquito y además darle ánimo porque yo tengo una niña con síndrome de Down no es lo mismo que lo suyo pero también hemos luchado mucho y también mi marido ha pasado momentos bajos y he tenido que tirar de la niña y de mi marido y de todo se sale y ya veréis cuando pase unos años como vuestro hijo está estupendamente porque además conozco a una a una familia que tiene un chiquillo así también que padece este síndrome de con los ataques de epilepsia y está ahora increíble ¿qué edad tiene tu hija? mi hija tiene 20 años y está todavía escolarizada está haciendo un PCPI anda qué barbaridad yo es que de verdad qué ariñosos son esos niños te lo digo de verdad yo te he podido trabajar con muchos niños con muchas algunos con algunas minusvalías no se puede hablar de enfermedades son minusvalías sí y discapacidad discapacidad es la palabra y son niños maravillosos sí es verdad bueno y ahora ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? ¿qué quiere ser? pues ella cuando termine se quiere quedar en el centro donde está en un taller ocupacional lo que pasa es que como tenemos tantos problemas ahora con los recortes pues no hay no va a haber posibilidad y no sé lo que va a pasar cuando termine el curso en junio pues ojalá ojalá se solucione el tema y tenga suerte oye ¿tiene novio? porque son muy sí sí hombre son muy cariñosas sí tiene tía sí sale con un chiquillo otro muchachillo también de síndrome de edad me encanta me encanta sale un grupillo un apañadillo un apañadillo y además te voy a decir una cosa en tu casa manda ella ¿qué sí Charo? bueno mira cuando era pequeña cuando tenía 5 o 6 años yo tengo una hermana que es soltera y es su madrina y mi hermana decía ya verás cuando ésta sea grande nos va a tener como a los pavos va a darnos como a los pavillos nos va a tener y así nos tiene todo más tiene que una vela así nos tiene todo bueno Charo gracias por tu testimonio de verdad nos ayuda muchísimo que mucho ánimo y que ya veréis como las cosas cambian y puedo colaborar con poco pero mi marido como está trabajando pues os ayudo os queremos ayudaros con 200 euros toma ya gracias Charo gracias un beso para todos princesa no me llore que lo vamos a conseguir no me llore ya ha terminado ya ha terminado el examen ya ha contado ella lo que tenía que contar entonces ya se le han venido los nervios abajo tengo llamada vamos vamos hola buenos días buenos días hola buenos días buenos días con quien hablo que hay Juan Antonio mi nombre Juan Antonio de donde llamas de la jefira ¿qué haces Juan Antonio estás trabajando? no pues tenía la mañana libre y estaba aquí en casa viendo los nervios pero ¿trabajas o no? sí trabajo soy mecánico gruista eres mecánico gruista y trabajas qué suerte ¿eh? sí ya a ver Juan Antonio cuéntame ¿por qué has llamado? pues porque he visto el caso y me ha dado muchas gracias y me lo he convencido bastante te ha conmoído te ha llegado al corazón eso me gusta a mí decirlo sí porque he visto al chiquillo que lo están pasando muy mal y que tiene más maldita ¿tú tienes hijos? no no tengo hijos eres joven ¿no? sí tengo 25 años tiene un perro por lo pronto ¿no? un perrito que está ahí hablando ¿quiere hablar conmigo el perro? que yo le digo tengo llamada a ver dónde llega el perro ¿qué quiere? no me hace caso nunca ya que está siempre se engañando pues escúchame si no te hace caso el perro la novia no te quiero ni contar ¿no? no que pasa mi novia es más buena todavía Juan Antonio te paso con Aurora y con Raúl habla con ellos y dile cómo puedes ayudarle guapo de acuerdo venga bueno Antonio hola buenas hola buenas ¿qué hay? bueno mira yo he llamado porque me ha parecido que lo estoy pasando mal y demás y para ayudar un poquillo que ahora mismo no está la cosa para tirar cohetes pero siempre antes de darse alguna fiesta o algo pues me voy a ayudar antes de hacer una fiesta es muy joven que tiene 25 años que con 25 años uno piensa en hacer fiesta y en salir con su novia yo también mi madre tiene una enfermedad y de chico y esto también es difícil seguir adelante con esas cosas ¿y en tu padre? mi madre mi madre tiene un problema de médula de médula Juan Antonio entonces he visto vamos siempre que es difícil llevar eso en casa ¿cómo puedes ayudar Juan Antonio? pues mira yo hice una donación de 500 euros 500 euros ¡toma ya! ¡toma ya! muchas gracias para Antonio eso es mucho dinero bueno mejor que va a venir a Raúl le va a venir estupendamente claro y más que el chiquillo demasiado la madre que hace ya todo lo posible por ayudar y por el genial además que no cuesta trabajar ni siquiera por él por él me he tirado dos días y noches sin dormir no me cuesta nada nada hacer trabajar con él y me he tirado noches sin dormir porque la mayoría de las crisis eran nocturnas y me he tirado hasta una semana sin dormir pero por él muchas gracias no cuesta pues nada tú te aseguro que eso te lo agradecerás bueno Antonio es bien es bien es bien que tranquila me quedo yo sabiendo que tu generación soy así a ver a la que el mundo sea así muchas gracias por tu corazón muchas gracias guapo por el sacrificio que vas a hacer muchas gracias que lo sabrás nada gracias guapo bueno que vamos muy bien ¿no? ¿qué tengo? ¡yo me vamos! hola buenos días buenos días ay que se me olvida que vamos a ofrecer 20 puestos de trabajo hoy ¿eh? buenos días buenos días buenos días ¿con quién hablo? con Encarnación ¿Encarnación? ¿qué hija? ¿de dónde llamas? de Córdoba de Córdoba tengo aquí a Córdoba que a ratos están bien y a ratos están mejor sí, sí cuéntame Encarnación ¿nos estabas viendo? ay que estoy viendo a esta señora y yo he pasado por lo mismo ya está mi niño mejor ya tiene 44 años pero vamos que empezó que empezó a 5 o 13 años con los aves pelesia a consecuencia de una miopatía lipídica entonces pues yo sé lo que es eso yo sé lo que es eso entonces llamo para ayudarle con 100 euros toma ya Encarnación 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 ¿qué hija? el de la epilepsia lo de la epilepsia solo sabe la persona que lo tiene que lo tiene porque es un sinvivir es que Aurora lo ha dicho y si hay noches que no he dormido porque se le repetían los ataques por la noche y no me podía permitir el lujo no mi niño no lo que pasa que la enfermedad esta le va afectando a todos los órganos claro porque afecta el cerebro a consecuencia de eso pues se le presentó la epilepsia Encarnación muchas gracias por tu ayuda muchas gracias muchas gracias y dile a esta señora que no se desespere que con el tiempo aquí hay muy buenos médicos aquí en Córdoba en Reina Sofía hay muy buenos médicos la verdad que estoy muy que médico lo ve le debo agradecer mucho el doctor Lazo estoy muy orgullosa de si Eduardo López Lazo la han tratado la verdad que yo ahí yo llevo con este fe vio que tenía mucho cariño con mi hija vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa porque si no si nos va y las doy no vamos a conseguir el andador te vamos a dar el teléfono Encarnación muy bien y hablas tú y tú le aconsejas y cuando uno ha pasado por lo mismo tiene mucho tiene mucho que compartir muchas gracias Encarnación un beso muy grande adiós adiós que tengo buenos días buenos días buenos días buenos días ¿con quién hablo? con Encarnas hoy dos Encarnas dos Encarnas lo bueno abundan ¿de dónde llamas Encarnas? de Moguer de Moguer cuéntame ¿qué estabas haciendo? pues salí a comprar pan y cuando vine vi a esta familia y y he llamado estamos aquí por Raúl que tiene muchas ganas de andar bien no me he enterado bien no me he enterado ya lo que he cogido más donde el pelo que necesitaba el niño la sida es lo que sí pues te ha enterado perfectamente sí, sí pero vamos eso es lo que estamos aquí bien sí bueno Encarnas ¿tú eres madre? pues sí tengo cuatro hijos y siete nietos yo te agradezco mucho que compartas tu felicidad y que y que la celebres ayudando que eso es lo más importante siendo agradecida con la vida pues sí ¿cómo puedes ayudar? pues no le puedo vamos es que estoy ayudando a varias personas y aquí también en el pueblo ¿el pueblo? sí ya hemos leído también antes a dos familias también ahí en el programa y aquí en el pueblo también estoy ayudando también y vamos le voy a dar 400 euros ¡toma ya! ¡toma ya! gracias encarna muchas gracias estamos aquí por Raúl que es un niño de cinco años que necesita un andador ortopédico es un andador ortopédico que vale dos mil quinientos euros son las dos menos cuarto de la tarde yo no me voy vamos como si tenemos que vamos no me puedo ir aquí no me puedo ir ahí bueno ¿quién tiene la mano levantada? a ver ay yo estoy nerviosa no sé qué me pasa hoy ¿con quién hablo? yo con Isabel Isabel viene en representación de todo el grupo exactamente vamos a darle 100 euros 50 lo que le han hecho el pan lo de Villa Alcolea perdón y lo demás del público muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias por venir por participar por darnos tantos ánimos muchas gracias muchas gracias eso es granito granito entre todos lo vamos a conseguir porque no podemos esperar y ese suspiro ¿de dónde viene ese suspiro? mío Toño y mío ¿qué te pasa? de Córdoba ¿qué te pasa? estoy muy nervioso chiquillo si estamos aquí y contento porque vamos a intentar conseguir el andador y eso va a ser un gran paso para esto no podés correr pues relajaros los dos porque tengo llamada sí vámonos hola buenos días buenos días buenos días sí buenos días hola madre mía ¿con quién hablo? con Antonio Morales Antonio Morales tú no serás primo mío ¿no? yo soy de segundo apellido Morales ¿de dónde llamas? de Mairena del Alcor de Mairena del Alcor Sevilla Antonio ¿qué estabas haciendo? pues mira he llegado aquí a la casa y he puesto la tele como siempre y te he visto y he estado escribiendo el caso ese que se mira mucho al mío porque yo también tengo un niño que no está bien lo que pasa que ya tiene 31 años hace 17 Antonio ¿tú eres jubilado? he pasado por las mismas cosas que han pasado a nuestra familia y entonces me he visto a este hombre cuando ha visto todos los de quitarse la vida y eso y yo pues también también lo pasé a ti y él dice que no lo he asimilado todavía pues casi yo tampoco lo he asimilado yo lo estoy pasando y estoy reponiéndome a base de de luchar de luchar de luchar de querer de hacer cosas porque tengo 72 años cumple el día uno del mes que entra y sigo luchando por él como en el primer día y estoy dispuesto a que haga falta luchar por él además que lo hace con un siempre con un orgullo grande para poder animar y decirle que tire para adelante y que luche que lo más importante es estar vivo para ayudarle todo tiempo que pueda como vivo y ayudarle en todo te está escuchando Antonio te ha escuchado Raúl y te ha escuchado Aurora y eso eso fue a lo primero cuando empezaron las primeras crisis que se pegaba mi niña empezaban con eso empezaba con 10 15 minutos después empezaron las de media hora ya empezaron las de hora y media ya ahí fue cuando ingresaba en UCI que lo tenían que entubar lo tenían que inducir en coma ya ahí yo ya me me venía abajo ya no tenía ganas de vivir claro eso fue muy duro dime dime no decirte hombre que yo también también lo sufrí bastante y yo me vine abajo totalmente perdí las ganas de vivir todas y durante mucho tiempo y y ahora me alegro porque le hacemos mucha falta y aquí me tienes con 72 años luchando todo lo que puedo y voy a luchar por ella muerte ¿sabes? ahora le he hecho un andador porque anda pero agarrado la mano pero pierde el equilibrio tiene 31 años va a cumplir y el 17 es el mes Antonio ¿y el andador se lo has hecho tú? el andador se lo he fragoado yo sí se lo he fragoado yo para que él pueda caminar aquí por la casa pueda caminar allá con el cuerpo rígido porque se lleva pero se lo has comprado se lo has comprado en una ortopedia o lo has hecho tú se lo has comprado en una ortopedia o lo has hecho tú no, 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 no se lo he fragoado yo en una yo he ido diseñándolo y yo he ido fragoando lo ha hecho él lo ha fragoado él y le viene estupendamente y entonces mantiene el cuerpo muy derecho mantiene el cuerpo muy derecho y está estupendamente Antonio que lo tenemos que conseguir cuéntame cómo puedes ayudarle pues mira yo le quiero ayudar con 500 euros ¡toma ya! ¡toma ya! ¡toma ya! muchas gracias Antonio muchas gracias Antonio muchas gracias Antonio oye y dale por la morada del mundo que pueda darle y que tire para adelante muchas gracias Antonio ¡tengo llamada! hola buenos días buenos días hola 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 ¿con quién hablo? con Pepi Pepi ¿qué te pasa? no, nada ah, digo a lo mejor se ha tragado una sección no, porque estoy emocionada no quería salir no quería salir de antena pero me han dicho que sí, que salga claro, te hemos engañado claro yo le he dicho yo le he dicho a mis compañeras convéncela convéncela para que salga Pepi ¿de dónde llamas? de Sevilla ¿y qué haces? cuéntame no, nada pues mira estoy guisando y viendo la televisión así estoy ¿qué estás guisando? muy nervioso ahora increíblemente me va a decir lo que va a estar guisando y se va a llenar el plato de suelo ¿qué plato está haciendo? no, estoy haciendo una poquita de sopa y bueno y un poquito de carne hombre, con el frío ¿qué hace? sí, la sopica que le gustan mucho a mis nietos ¿tienes nietos? ¿cuántos nietos tienes? sí, tengo tres bueno Pepi ¿tú has llamado emocionada porque quieres ayudar a Aurora y a Raúl ¿verdad? sí ¿cómo puede? porque tengo una promesa que no se me ha cumplido todavía pero voy a dar el dinero ¿no digas la promesa no se te ha cumplido todavía? no pues entonces no lo digas que las promesas que se dicen no se cumplen no sé no lo voy a decir es que aunque me supiera cumplir no lo voy a decir Pepi ¿qué? ¿es una promesa de salud? no no ya está no te voy a preguntar nada más vale, no te pregunto no, no, no es que no te voy a decir nada más ¿qué me ha dicho? ¿que no quieres decir más nada? vale, vale ya está, ya está no te enfades conmigo no, no no me enfado eres muy apañada eres muy bonita bueno bonita eres tú yo en todo caso graciosilla y depende del día bueno guapa dime dime cómo puedes ayudarle sí, pues con lo que es la promesa tengo una promesa de 300 euros 300 euros sí muchas gracias muchas gracias gracias de verdad gracias me lo mereces ay que lo vamos a conseguir Mercedes estoy yo muy optimista lo vamos a conseguir lo estamos intentando José Carlos hola yo a ver esto es un aviso esto es un aviso yo quiero hablar solamente para avisar a todas las ortopedias solidarias que debe haber alguna viendo la televisión hombre hacer el favor este deberíamos de dejar un teléfono 951-039-118 para las ortopedias solidarias que tiene que haber un montón y esto lo tenemos ay Mico presenta lo da guapa ole ole ¿qué tengo? ¡quién va! ole buenos días hola buenos días buenos días buenos días ¿con quién hablo? con Iván de Córdoba Iván de Córdoba buenos días con Iván de Córdoba Iván cuéntame qué jovencito eres ¿no? oye Iván sí tienes que apagar tienes que quitarle el volumen a la tele ¿vale? sí pero es que yo creo que está emocionado no es la tele es que está emocionado Iván sí ¿tú estás emocionado? sí por eso porque los conozco son de mi barrio a él lo he visto se castintó sé que se averigua su vida que se averigua su vida me encanta esa expresión que se busca la vida para darle de comer a sus hijos ¿no? y a su mujer la conozco también de vista Iván yo creo que te ha te ha impresionado que los besos de los días y no sabías lo que estaba viviendo ¿no? no sabía te lo juro no sabía lo que vivía no ¿y tú a qué te dedicas Iván? pues ahora mismo estoy parado estoy parado no tengo nada pero no tendrás nada será no tendrás nada de dinero estar así eso pero de corazón tienes un corazón que no te cabe en el pecho no digas no tengo nada tienes lo mejor muchas gracias ¿qué edad tienes Iván? pues tengo 21 recién cumplido ¿por qué nos emociona tanto cuando vemos a alguien tan joven con corazón? si la gente joven es estupenda por Dios oye dime ay de verdad nos estás encantando habla con ellos habla con Raúl y con Aurora por fa Raúl muy buena Iván buena Raúl buena dime buena Raúl ¿no te pongo cara? yo hasta ahora mismo no caigo no caigo ahora mismo ya nada como mucha gente del barrio de todas maneras te diré Iván que ahora mismo no cae siquiera quien soy yo vamos ahora mismo me tiene escuchándome y no cae no cae te he dicho muchas veces por el plica de hecho eres pintado de blanco yo era muy pequeño si pero no caigo yo bueno no pasa nada te digo que ahora mismo no caigo pero vamos que cualquier día que me veas tú me dices que llamaste tú por teléfono que esto o otro y ya quedamos algún día para que tú veas si se consigue el andador para que vengas aquí a mi casa a verlo con el andador puesto y todo toma ya Iván está invitado aquí a mi casa para que lo vea a mi niña ¿cómo puedes ayudar a Raúl? vale y yo le llevo los rayos a las niñas ay que en tu carta le has puesto tú cositas para que le traigan cositas ¿no? sí muy bien muy bien pues muchas gracias Iván ¿cómo puedes ayudarle Iván? pues le quería dar 300 euros toma ya vamos vamos que lo vamos a conseguir ¿cuándo queda? queda muy poco queda muy poco queda muy poco ¡tengo llamada! que queda poco ¿no? ah vale yo me precipito de las ganas que tengo de que haya llamada y me dicen los técnicos mis compañeros espérate hombre que esta cosa tiene su tiempo la llamada los nervios a mi me gustaría decirle mira que bien porque la había interrumpido eso es así no hay problema pues mira Raúl yo soy Esther soy psicóloga y bueno a mi lo que me gustaría decirte es que antes te ha llamado un amigo tuyo ¿no? un compañero que está pasando por la misma o que ha pasado por la misma situación que tú lo único es decirte que todas las personas tenemos una capacidad de adaptación pero que mientras nos adaptamos cuesta mucho entonces tu situación no es que la tengamos que aconsejar pero si tienes que entender que es normal que todo lo que te ha pasado es muy impastante y que no todos tenemos la misma capacidad de adaptación a la misma velocidad ¡tengo llamada! hola buenos días buenos días buenos días buenos días hola ¿con quién hablo? con Inés Inés ¿de dónde llamas? de Aguilar de la Frontera de Aguilar de la Frontera en Córdoba mira todo el mundo es en Córdoba cuéntame Inés nada tengo 45 años y sé muy bien el problema de esa señora por lo que está pasando porque soy epiléptica ¿eres epiléptica? sí ¿desde qué edad? pues desde los 33 años ¿desde los 33? sí muy tarde ¿no? sí por un cambio de hormonas pues me viene vamos de genes y me salió yo creo que nadie que nadie que no ha pasado por eso entiende entiende lo que lo que es tenerla ¿no? tú la tienes controlada ¿no Inés? sí algunas meses sí y otras no ¿y cuándo te da? no lo sé no lo sé algunas veces me lo siento y otras veces pues no me lo siento pero prácticamente los tengo controlados bueno ¿eres madre? sí ¿de cuántos? de una niña de 22 años bueno ya la tienes criada ¿no? prácticamente sí ya es más amiga tuya que hija ¿no? sí bueno Inés cuéntame ¿por qué no hablas con Aurora y con Raúl? pues sí no me importa venga te la paso Aurora buenos días buenos días vamos a ver mira me llamo Inés y tengo bien por lo que está pasando porque soy epiléptica desde los 33 años y entonces yo llamaba para colaborar contigo con una cantidad muy pequeñita porque soy pensionista por la enfermedad que tengo y quisiera colaborar contigo con 100 euros con 100 euros muy bien vamos muchas gracias hola bueno espérate Inés Saido vale no Saido no la pobre la he echado yo porque es que muchas gracias ya estábamos esperando una llamada y faltan 3 minutos me estoy poniendo muy nerviosísima por favor bueno nos falta muy poco muy poco muy poco estamos aquí por Raúl tiene solo 5 años y cada vez que ve que sus amiguitos corren es lo que tiene muchas ganas de levantarse y lo que necesita es un andador ortopédico que vale unos 2500 un poquito más 2500 euros sus padres no pueden comprarse porque están en el paro su madre tuvo que dejar de trabajar y su padre se averigua la vida como le ha dicho el vecino Raúl y Aurora son sus padres que están unidos por su hijo bueno por su hijo y porque se quieren pero que hoy están aquí por su hijo por Raúl y yo también 951-039114 951-039118 y no me gustaría que este fuera el día que me voy a medias no me gustaría así que Esther habla un poco por favor pues yo la verdad es que Aurora Raúl como os sentís como estáis veis que la gente os apoya veis que que sois más que las cuatro paredes tengo llamada Antonia 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 hay tenemos un problema técnico pero me dice me dice Mercedes que Antonia de Córdoba pone lo que falta hoy me voy el coraje que me tengo que ir gracias un beso muy grande y darle un beso al niño de nuestra parte muchísimas gracias los pobres mañana a las 10 y media estaremos aquí todos juntos hoy lo hemos conseguido que contenta nos vamos ¿verdad? un beso muy grande hasta mañana a las 10 y media que gracias a todos los que habéis llamado a todos